12 de octubre. Después de una llamada desesperada a mi despacho, se me fue otorgada una misión particular. Un hombre desapareció de su hogar, aparentemente de la nada. No parecía ser alguien realmente sospechoso, pero en esta ciudad nadie tiene las manos limpias. Parecía una familia preocupada. Algo lejos de aquí, pero la paga es realmente buena. Al final, eso es lo único que importa, ¿no? En medio de una ciudad como cualquier otra, se encuentra un detective que ha visto días mejores. Aunque podríamos decir eso de todos aquí. Frente a él se encontraba solamente una cinta, no tan diferente a aquellas que habían juntado polvo en su estantería por años. Sin embargo, sus contenidos no podían ser más diferentes. Esta había pasado de mano en mano entre los investigadores. Algunos decían que se trataba de una advertencia, un caso el cual quedaba mejor sin resolver, mientras que otros lo veían como un desafío. Para Sevenauta esa noche, no sería nada de eso, sino que se encontraría con alguien. Alguien quien hasta hace unos días era su amigo. Las teorías populares y los misterios sin resolver. Muchas de esas cosas que todos nosotros conocemos, o creemos conocer, ciertamente ese era mi caso. No todo lo que he descubierto es realmente relevante, pero creo que tú ya sabías eso. Comenzaremos con un concepto el cual es muy sencillo, pero tiene interesantes ramificaciones más adelante. Fake News se utiliza para describir noticias falsas creadas por noticieros, páginas u otras corporaciones con diversos objetivos, ya sea aumentar ratings, desinformación o una agenda más maliciosa que busca hacerle daño a la población. Big Pharma es el nombre de esta teoría conspirativa, la cual se basa en la sospecha de que aquellos encargados de nuestra salud están ocultándonos algo, creando enfermedades con sus recursos o agregando efectos secundarios maliciosos dentro de las medicinas que nos dan, haciendo así que la gente nunca deje de consumir sus remedios, creando un mercado con ganancias infinitas. Las personas quienes creen en esta teoría en general apoyan a la medicina alternativa, y de hecho comentan cómo Big Pharma está intentando censurarlos para que no conozcan más de estos remedios. O también conocida como la Atlántida, es uno de los mitos más conocidos en la historia de la humanidad. Se comenta en la mitología griega como este lugar era una gran isla habitada por un rico y sabio pueblo, el cual cuando se volvió avaro fue hundido a las profundidades del mar por el mismísimo Poseidón. En general, se cree que ésta podría encontrarse debajo de las Islas Canarias, debido a cómo en la antigüedad llegaron a confundirlas con la Atlántida. La única prueba de su existencia es en algunos escritos de Platón, los cuales lo describen más allá del estrecho de Gibraltar, entre los siglos V y IV. Astrólogo y médico francés actualmente es una figura un tanto controversial, pues durante su vida dejó varias predicciones las cuales se han cumplido desde la Segunda Guerra Mundial o el gran incendio de Londres, pero a su vez son muchas más las que no se han hecho realidad, por lo que actualmente existe una discusión sobre si realmente poseía habilidades sobrenaturales o solamente tuvo suerte. Aquellos que creen que realmente podía predecir el futuro lo demuestra como otra prueba de varios sucesos paranormales, los cuales podremos ir a hilando un poco más adelante. ¿Saben esas líneas blancas que puedes ver de vez en cuando en el cielo? Esas son las chemtrails, o dichas al español, las estelas químicas. Existe una teoría que dice que estas estelas contienen agentes químicos o biológicos con fines negativos que nunca han sido revelados al público. Quienes creen en esta teoría dicen que el propósito de la liberación química podría ser el manejo de la radiación solar, modificación del clima, manipulación psicológica, control de la población humana o una guerra biológica o química, y que las estelas causan enfermedades respiratorias y otros problemas de salud. El movimiento antivacunas ha ganado popularidad en los últimos años, lo que nos demuestra la desconfianza que tiene el público general con la industria farmacéutica, ya que según ellos puede causar autismo, la muerte de los niños u homosexualidad. Este es un movimiento el cual comenzó en los años 90's, gracias a la desinformación de los medios y Andrew Wakefield. Gracias a esto, varias personas han muerto por medio de enfermedades que teníamos completamente controladas, y otras como el sarampión parecen estar volviendo después de ser casi eliminadas. Aún en contra de las montañas de evidencia, muchas personas siguen pensando que estas se utilizan como un medio para controlar a la población y seguir vendiéndonos medicinas o reducir la efectividad de medidas alternativas, lo cual para algunas personas es solamente otro plan de Big Pharma. UFO es un acrónimo al cual significa objeto volador no identificado, pero aquí en español conocemos como OVNI. Esto sirve para describir todo tipo de artefactos en el cielo. Sin embargo, ha sido adaptado para describir diversos medios de transporte extraterrestre. Han habido muchísimos avistamientos alrededor de los años, desde fotos borrosas hasta videos aún más borrosos. Hay gente que asegura que estas son verdaderas pruebas de vida más allá de nuestro planeta. Y con los videos que el Pentágono reveló recientemente, parece demostrar esto, el fenómeno no ha hecho más que crecer en popularidad. Los medios de comunicación son inescapables, y actualmente esto es más verdad que nunca. Vayas a donde vayas, siempre estarás siendo bombardeado por información. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan confiable es la información que te dan los medios más grandes del mundo? Ya sea por no comentar la pandemia a tiempo, o la masacre de Tlatelol conociendo mencionada por las noticias, se nos comenta el cómo realmente hay mucho más allá afuera que nunca conoceremos si nos limitamos a los medios convencionales, y algunos incluso aseguran que no hay razones para creerles en lo absoluto. El debate se avivó nuevamente, cuando los noticieros censuraron al expresidente de los Estados Unidos, haciendo a muchos creer que esto demostraba que existía cierta realidad detrás de sus palabras. El efecto Mandela es una de las teorías más populares en línea de los últimos años, y se basa en un gran número de personas quienes pensaron que Nelson Mandela había muerto en prisión durante los años 80's, cuando en realidad, él falleció en el año 2013. Pese a que eso no te haga tener una crisis existencial en este momento, hay muchas otras cosas que podrían hacerlo, como el cómo escribir la caricatura de los Looney Tunes, la parte negra de la cola de Pikachu, la pierna platea de Citripio, que no notaste. Solamente toma uno de tus intereses y te aseguro que encontrarás algo que no estás recordando correctamente, que te hará sentir que tu vida es una mentira. La razón por la que se encuentra en el iceberg es muy sencilla, ¿por qué todos tenemos algún recuerdo extraño que podemos jurar que son reales? Y no solo tú y yo, es un gran número de personas. Fácil, universos paralelos. Se comenta el cómo, realmente el mundo en el que nos encontramos no es donde pertenecemos, estamos en uno bastante similar, con diferencias muy sutiles, como que aquí escriben diferente la caricatura del boxbole. El vuelo de Malasia 370 no necesita explicación. A pesar de haber desaparecido en el ya lejano 2014, sobre el océano Índico se siguen sacando conspiraciones de forma casi diaria. Probablemente la teoría a la que se refiere en este iceberg es a cómo el avión podría haber sido capturado por el gobierno americano y posteriormente llevado a la base militar en el atolón de Diego García. Pese a que se han recuperado algunas partes del avión, y se encontró dentro de la casa del piloto un simulador del vuelo con una ruta un tanto sospechosa, gracias a que no parecieron sobrevivientes, o restos de ellos, sigue siendo un caso increíblemente misterioso años después. El rancho Skinwalker es un rancho en el condado de Wintah, en Utah, Estados Unidos, donde se han estado reportando actividades paranormales desde hace décadas, según testigos contemporáneos, o desde hace siglos según las tradiciones indígenas de la zona. La zona exacta nunca ha sido confirmada públicamente, pero se sabe que el rancho cubre unas 194 hectáreas que equivale a 1.94 kilómetros cuadrados, relativamente cerca de las ciudades de Roosevelt y Bernal, en Utah. Su nombre proviene de Skinwalker, un ser sobrenatural perteneciente al folclore de la mitología Ute. Según afirma un periodista, en el rancho se produjeron una amplia variedad de actividades paranormales. Se han visto extraños aviones no identificados, bolas de luz, actividad poltergeist, mutilación de ganado y extrañas criaturas. En cambio, los últimos propietarios del rancho no informaron ningún problema mientras vivían ahí. Durante la Guerra Fría, la Fuerza Armada de Estados Unidos colocó un gran número de micrófonos en el fondo del océano para poder detectar submarinos enemigos. Al revisar estos micrófonos, la Fuerza Armada se encontró con un sonido desconocido para todos. Tuvo una duración de aproximadamente 7 minutos y fue relacionado con algún animal submarino, pero ninguno del que se tenga registro hasta la fecha. Más tarde, se terminó asociando con el sonido de iceberg cayéndose. Pero... esto nunca se pudo comprobar. GMOs son siglas las cuales se conocen como organismos genéticamente modificados. Esto es una parte crucial de nuestra vida actualmente, debido a que una muy buena parte de las frutas y verduras que consumimos han sido modificadas de alguna forma. Esto mayormente para que los alimentos tengan un mejor tamaño y sabor, usando de base los mejores especímenes para mejorar la calidad en general de nuestra comida. La teoría conspirativa cae en que tal vez no deberemos confiar en compañías como Monsanto, las cuales según esto, han estado causando escasez de alimentos naturales para vender los GMOs como la única opción, o incluso eliminar investigaciones las cuales muestran el verdadero daño que podría hacerle a tu cuerpo. Ya saben, típica compañía multimillonaria malvada. Durante el año 2016 nacería una de las teorías conspirativas más influyentes de la última década, la cual aún puede verse referenciada en redes sociales. Durante las elecciones de ese año, se rumoraba que existía una red de pederastía dentro de las cuales eran partícipes varios políticos y figuras influyentes, todos ellos reunidos dentro de la conocida Pizzeria Cometa. Los involucrados se comunicarían por medio de códigos, dentro de los cuales se referirían al CP como Cheese Pizza, y muchas otras perversiones con sinónimos de esta. Aunque actualmente se sabe que es falso y ha sido desmentido por varias figuras, parece ser solamente una nota más en la interminable lista de alegaciones de las que ya son parte. Creo que todos nosotros hemos tomado una fotografía en la cual podemos ver algunos puntos que han sido identificados como partículas de polvo o luces. Sin embargo, algunas personas dicen que esto podría representar actividad paranormal captada en cámara, que nosotros simplemente nos estamos negando a aceptar. Este será un punto muy corto, debido a que varios de ustedes deben conocer esto, aunque sea superficialmente. Ya sean visitantes intergalácticos o criaturas que vienen de la Tierra Hueca siendo los verdaderos dueños de nuestro planeta, una raza de reptiles superinteligentes se han camuflado entre nosotros y son aquellos quienes realmente toman las decisiones dentro de nuestro mundo. Aunque la idea de los reptilianos sea bastante popular, realmente es muy poco posible. Sin embargo, el concepto de una sociedad secreta y compleja que realmente controla todo lo que no vemos es algo que ha existido por mucho tiempo. Gracias a... En el libro de revelaciones de la Biblia se comenta cómo al fin de los tiempos el mundo se unirá bajo un solo gobierno, el cual puede sonar como algo bueno de no ser porque será un gobierno malvado. Los creyentes de esta teoría buscan unir varios sucesos de nuestro alrededor, comentando cómo esto es, en realidad, parte de este enorme plan. Esto no es nada nuevo, debido a que podemos ver cómo esto nació desde finales de la Segunda Guerra Mundial cuando los planes de crear una liga de naciones fueron revelados, junto con la pirámide detrás de los billetes de un dólar estadounidense, donde podemos ver la frase, nuevo orden de los ciclos. Esto es solo uno de los ejemplos más viejos de la teoría que logré encontrar. Es una en la cual sigue siendo bastante popular hasta nuestros días, y es importante mantenerla en mente mientras continuemos nuestras investigaciones. Nibiru, o también conocido como el Planeta X, es una creación de una religión parodia llamada como la Iglesia de los Subgenios, creada en el año 1970, la cual es una de mis religiones parodia favoritas, en la cual se comentaba cómo existía un noveno planeta en nuestro Sistema Solar, el cual se encontraba en colisión con la Tierra, y lo veríamos llegar el primer día del siglo XXI. Sin embargo, aquellos que creían en la Iglesia serían llevados por alienígenas en platillos voladores, segundos antes de la destrucción. Si estás viendo esto más allá del año 2001, es seguro decir que esto era completamente falso. Pero, en el año 1995, una científica conocida como Nancy Leder, sin ninguna relación con la religión falsa, comentaría exactamente los mismos puntos, poniendo como fecha el cataclismo en el 2003, y luego sería pospuesto a finales de los 2000, y luego nuevamente en el 2012. A día de hoy, pese a que la catástrofe esté más que probada como falsa, el término sigue siendo utilizado para referirse a cataclismos de este tipo. El Área 51 es una zona experimental que todo el mundo conoce. Ubicada en el desierto de Nevada, es aquí donde se hacen pruebas de armamento especializado, específicamente prototipos de vehículos aéreos. Sin embargo, esto no es realmente por lo que es conocido. Todos sabemos que este lugar desde siempre ha sido sinónimo de extraterrestres, creencia a la cual nació debido al secretismo de las aeronaves experimentales que algunos vieron y confundieron con ovnis. Pero hasta la fecha, la identidad de esta base militar está más que unida a los ojos del público con ese concepto. Y algo nos ha enseñado el internet, es cómo la gente abrirá debate por los motivos más tontos. Incluso por aquellos los cuales no deberían debatirse en primer lugar. Como por ejemplo, la forma de la Tierra. Existen muchas, muchas teorías que buscan explicar que esto no es lo que parece. Pero la más popular es aquella que dice que la Tierra en realidad es plana. Ya sea debido a una conexión religiosa o solamente escepticismo general a la comunidad científica. En YouTube existen muchísimos videos de personas desmintiendo todo tipo de pruebas. Pero esta parece crecer cada día más. Las Juntas de Bilderberg es una conferencia anual, la cual desde 1954 se han encargado de facilitar la comunicación entre economistas europeos y norteamericanos. Debido a lo exclusivo de sus invitados, solamente aceptando a los miembros de la élite, ha sido blanco de múltiples teorías conspirativas últimamente. Desde ya sea un lugar para promover el socialismo, planeando cómo tumbar el capitalismo americano, una reunión creada por la CIA para eliminar la izquierda europea, o incluso que este es realmente el nuevo orden mundial, del que tanto se ha hablado. Todo esto alimentado por el hecho de que no se permiten tomar notas durante estas juntas. A pesar de que todas estas han sido confirmadas como falsas, es una teoría la cual se ha vuelto popular en los últimos años. Este se trata de una filosofía en la cual comenta el cómo las personas en general podrían y deberían ser mejoradas por medio de avanzadas prótesis que podrían mejorar nuestras capacidades enormemente, ya sea a un nivel psicológico e intelectual o físico. Lo que tradicionalmente hemos denominado el universo puede que solo sea una pequeña parte de la realidad, solo un pedazo de espacio y tiempo. Pudo haber habido muchas grandes explosiones, no solo una. Cada uno constituyente de este multiverso podría haberse enfriado de maneras diferentes y quizás terminando siendo regidas por leyes distintas. Y de eso se trata esta teoría, la creencia de la existencia de varios universos. Creo que puedo decir con confianza que todos aquí conocemos lo que es una Ouija, pero para los pocos que capaz no sepan, la Ouija es un tablero plano marcado con las letras del alfabeto, los números del 0 al 9, las palabras sí, no, ocasionalmente con hola y adiós, y junto a varios símbolos y gráficos extraños. El propósito de esta tabla es poder contactar a los espíritus. Las denominaciones cristianas dominantes han advertido contra el uso de las tablas de la Ouija, sosteniendo que pueden conducir a la posesión demoníaca. Los ocultistas, por otro lado, están divididos sobre el tema y algunos dicen que puede ser una herramienta para la transformación positiva, otros reiteraron las advertencias de muchos cristianos y advierten a los usuarios inexpertos que no lo hagan. Los niños de los ojos negros son conocidos por ser un fenómeno recurrente, el cual, como el nombre lo dice, se trata de pequeños chicos entre 6 y 16 años con ojos completamente negros, piel pálida que suelen aparecerse alrededor de Estados Unidos. Las descripciones varían, desde apareciéndose cada que un suceso trágico aparece, hasta pudiendo encontrarlos en las carreteras pidiendo un aventón. Es una leyenda urbana que nació en los finales de los años 90, con muchísimas historias documentadas alrededor de Internet. Encontrándose en el polo sur de nuestro mundo, la Antártida es un lugar increíblemente desolado, vacío y frío, muy frío, con una población de menos de 5.000 personas, estando casi todos ahí por motivos políticos o científicos. ¿Es entendible por qué todos estarían tan paranoicos? Existen muchos, muchísimas teorías que hablan desde túneles encontradas alrededor del lugar que podrían llevarte a partes inexploradas del planeta, fotos las cuales aparecen ser de bases desconocidas o simplemente la naturaleza de los experimentos siendo realizados ahí. Durante la década de los 80s e inicios de los 90s, se vivió una gran epidemia de crack alrededor de los Estados Unidos, gracias a lo adictiva de la sustancia, haciendo que mucha gente resultara a cualquier acción para obtenerla, lo cual se traduciría en crimen y aumentos de indigentes. Ahora, la teoría conspirativa comenta que realmente fue creada por la CIA como forma de reducir las comunidades afroamericanas, sobre todo si tomamos en cuenta cómo la droga se movía de gran manera dentro de estos barrios marginales. Lo que parece apoyar a la teoría es cómo, durante 1985, durante la administración de Ronald Reagan, varios narcotraficantes fueron permitidos vender producto en las calles para posteriormente usar las ganancias para seguir financiando un conflicto latinoamericano. Pese a lo descabellado que pueda sonar, si tomamos en cuenta cómo existe esta conexión, junto con más planes que veremos más adelante, el gobierno estadounidense ha hecho muchas cosas en contra de sus propios ciudadanos y esta última conspiración ya no suena tan extraña. El 20 de abril de 1999 sería un día que pasaría la infamia debido a que éste marcaría el momento de la masacre de Columbine, perpetuada por Eric Harris y Dylan Klebbwald, las cuales dejarían 13 muertos y 27 heridos. Un par de semanas antes de que esto sucediera, se grabaron unos datos de ambos, hablando sobre sus planes mientras hablaban de las personas que les caían mal. Pese a que algunas de estas cintas fueron filtradas al internet, ni de lejos se acerca a los 3 o 4 horas que, se dice, sería su duración completa. Y esto, de hecho, podría ser imposible debido a que parece ser que éstos quedaron como Lost Media. Debido a que en el 2015 salió a la luz que éstas habían sido aprobadas por su destrucción en el 2011, donde se revisó que la oficina del sheriff había mencionado el cómo no tenían más documentos de su posesión que habían pedido. La conspiración radica en dos puntos. Ya puede ser porque puede que algo se esconda en medio de estas 3 horas de contenido junto con el hecho de que podrían estar en la posesión de alguien más. Ya sea solo un loco adinerado que las consiguió por deseo personal o la misma comisaría diciendo que los destruyeron cansados de todos los que pedían verlas. Durante la Guerra Fría, específicamente en el año 1962, sería creado un plan conocido como Operación Northwoods, el cual esperaba generar el suficiente apoyo para justificar una guerra completa contra Fidel Castro y Cuba por medio de los Estados Unidos. Pese a que el plan nunca fue llevado a cabo, era uno bastante turbio, pues requería que el país comenzara a crear actos de terrorismo local, tanto real y simulado, los cuales apuntaban a objetos no solo militares extranjeros, sino también sus propios civiles, haciéndolo en suelo estadounidense. Incluso se comenta que podrían secuestrar un avión, haciendo que los cubanos se vieran mal a los ojos del público y justifique una guerra contra ellos. El plan nunca fue llevado a cabo, pero este precedente hace que muchas otras acciones se vean mucho más sospechosas para los teoristas. También conocido como guerras psicológicas, son algunos métodos que el gobierno de Estados Unidos utilizaba para romper a los prisioneros o personas de las que necesitaban información, ya sea desde ruidos repetitivos altos y molestos, limitar la comida pero no dejarlos morir de hambre, etc. Como conocemos, este país ha experimentado mucho con esto y podremos ver un poco más de eso más abajo. En el año 1979, un sistema de satélites conocidos como los satélites Vela captaron seguidos dos flashes de luz, los cuales parecían haber salido de la nada. Se dio el intento de dar una explicación lógica comentando el cómo podrían haberse tratado simplemente de dos pruebas de armamento nuclear. Esto debido a que habían conseguido datos muy similares anteriormente. El problema es que no existía ningún registro o permiso para una prueba ese día. Y como imaginarás, no es algo muy sencillo coordenar un lanzamiento nuclear sobre todo uno sin regulación. Por lo que esto puede significar solamente que hubo una prueba sin ningún tipo de anuncio o que el gobierno mandó dos ojivas nucleares en puntos muy específicos. Los creepypastas son un concepto muy amplio, el cual todos hemos conocido de una forma u otra en nuestros viajes por internet. Algunas son pésimas, pero algunas son tan buenas que incluso suelen difuminar la delgada línea entre la realidad y la ficción. Debido a esto, el punto podría referirse en cómo varias creepypastas fueron en realidad eventos reales, pero mal interpretados como historias terroríficas, lo cual no es tan descabellado si tomamos en cuenta lo que algunas páginas de internet nos han enseñado. Claro, lo más probable es que esto sea totalmente falso, pero es interesante pensar que al menos una creepypasta no nació con esa finalidad. Y era realmente un grito de ayuda que pasó ignorado por años. El lavado del cerebro es el concepto de que la mente humana puede ser alterada o controlada por ciertas técnicas psicológicas. El concepto del lavado del cerebro se ha planteado en las defensas de cargos penales. También se ha plantado en casos de custodia de menores. El caso de 1969 a 1971 de Charles Manson, de quien se dice que habían lavado el cerebro a sus seguidores para cometer asesinatos y otros delitos, trajo el tema a una renovada atención pública. Los gigantes es un concepto el cual estará repitiéndose constantemente mientras más investiguemos, así que es mejor que nos hagamos familiar con él de una vez. Extrañamente, los gigantes han sido un tema bastante constante dentro de nuestra historia, siendo representados de una forma u otra en muchas religiones, tanto europeas como americanas y asiáticas. Tal vez sea más conocido debido a su aparición en el Viejo Testamento, en la historia de David y Goliat. No solo esto, sino que también podemos verlo durante el libro de Números, donde se menciona No podemos atacar a estas personas, son mucho más fuertes que nosotros. Todas las personas que vimos eran de gran tamaño, parecíamos saltamontes a nuestros propios ojos y nos veíamos igual a ellos. Ahora, la pregunta es, si hay tantos registros de personas fuertes y de gran tamaño alrededor de estos textos, ¿en dónde están? ¿Por qué no hemos encontrado restos? Esto se puede explicar por medio de varias teorías que se encuentran en este iceberg. Así que les recomendaría que ustedes mantuvieran este concepto muy presente en su mente. Padma McCord es el nombre el cual estoy seguro de que no conoces para nada. Esta es una chica la cual es dueña de millones de URLs, lo cual, si no conoces, es la liga que te dan acceso a páginas web, tal como youtube.com o twitter.com. Lo extraño no es realmente esto, sino lo que pasa si entras a una de sus páginas. Te encontrarás con fotos suyas donde su cara se encuentra editada sobre otras personas, la cual le dan un aire bastante... extraño. Sumado a esto, también pueden encontrar varios links que te envían a más páginas similares, en lo que podría ser un extraño agujero de internet en el cual meterse. De todos los puntos en esta lista, este es probablemente uno de los que la gente más conoce. Así que lo mantendremos lo más corto posible. El 19 de febrero de 2013 en el Hotel Cecil se ha encontrado el cuerpo de Elisa Lam, una estudiante canadiense dentro de un tanque de agua. Esto de por sí sería extraño, pero no hemos comentado el cómo, un par de días antes, se encontraría un video de seguridad donde ella se ve huyendo, escoriéndose de una figura desconocida con una mirada de terror en su rostro dentro del elevador del edificio. Durante años, se ha intentado resolver este misterio, desde gente que comenta una conspiración del staff del hotel para matarla, hasta explicaciones de carácter sobrenatural, sin éxito. En tiempos recientes, la teoría que más se ha aceptado es cómo ella había sido diagnosticada con un desorden de bipolaridad. Y durante este video, ella parecería haber dejado de tomar sus medicinas por un largo periodo de tiempo y terminaría por su vida en medio de un episodio. Una explicación la cual ha satisfacido a mucha gente, pero que aún deja un par de personas en internet pensando que hay algo más. El 20 de septiembre de 1988 sería abducida cerca de su casa en Belén, Nuevo México, una joven conocida como Tara Lid Calico, la cual sería buscada alrededor del estado por meses, siendo cubierto el caso por varios programas para intentar recuperarla. Sin embargo, un par de meses después aparecería una foto de ella amordazada, encontrada alrededor del lugar donde fue secuestrada, en un estacionamiento, junto con un niño no identificado. Sin embargo, se teoriza que la chica era realmente Calico. No sería hasta el 2008 donde un sheriff de la región conocido como René Rivera afirmaría que conocía qué había sucedido con la chica, siendo el testigo del secuestro y encubriendo a los responsables del crimen. Sin embargo, debido a la falta de pruebas contundentes, el caso sigue abierto. Y ahora que conoces la historia detrás de esta imagen, comprenderás por qué es tan misterioso que esto sea lo único que quedó de la chica. Más extraño aún que esta pieza se encontrara aleatoriamente en un estacionamiento cualquiera. En Mattoon, Illinois, durante la década de los 40, existieron algunos ataques de gas continuos con varias víctimas, las cuales incluso se dieron en otros estados desde el año 1934. Muchas de estas personas comentan haber visto a una figura oscura antes de que los ataques sucedieran, e incluso algunos investigadores han comentado que existe una gran probabilidad de que esto sea así. Pero la historia oficial no es lo que comenta, se nos dice que en realidad todo es un caso de histeria colectiva, donde una de las teorías más aceptadas nos comenta el cómo, debido a las pesadas sustancias químicas en el aire, la gente se imaginó a un agresor y se imaginó un ataque, los cuales realmente no habían sucedido. Como se imaginarán, esta explicación no deja nada claro, por lo que mucha gente apenas se entera de la historia suele engravitar más a la posibilidad de que realmente existe un atacante detrás de esto. Stonehenge es uno de los lugares más antiguos y misteriosos del mundo. Icónico, claro, pero aún no sabemos para qué fue construido o incluso cómo pasó eso en primer lugar. Teorías hay muchas, ya sea druidas, alienígenas o incluso otra muestra de los gigantes entre nosotros. Esta estructura ha sido utilizada para intentar explicar muchos otros puntos, pero eso lo veremos un poco más adelante. Del año 1956 a 1971 tomaron lugar varias operaciones secretas e ilegales conducidas por el FBI, las cuales atacaban ciertos grupos políticos estadounidenses que eran considerados riesgosos, tales como el Partido Comunista Americano, diversas asociaciones feministas e incluso activistas a favor de los derechos de los afroamericanos, tales como Martin Luther King y las Panteras Negras. Todas estas acciones ilícitas son fácilmente encontradas y reportadas ahora y realmente te hacen pensar qué tan lejos realmente fueron para manchar algo que ellos consideraban riesgoso y si estarían haciendo algo así en tiempos modernos. Esta es una teoría la cual busca mostrar que Mao Zedong, antiguo gobernante chino, también conocido como uno de los genocidas más grandes de todos los tiempos, tiene varias conexiones con la Universidad de Yale, donde busca alterar la educación entregada ahí para ser más simpatizantes con ideas chinas e incluso recibir apoyo económico de los estudiantes. Sin embargo, no logra encontrar suficiente información del tema. Seis empleados de gasolineras fueron asesinados durante el verano de 1992 en la autopista I-7, pero algunos reportes suelen comentar que realmente fueron ocho víctimas. Usualmente estas solían ser chicas, bajitas y morenas. A pesar de que una de las víctimas resultaba ser hombre, esto se aluda un poco más a que fue un error por parte del asesino. A pesar de que el caso recibió muchísima tracción, no se lograría encontrar a ningún sospechoso. Existen varias sketches que parecen representar a quién podría estar detrás de estos actos, pero han resultado de poca o nula ayuda para resolver el caso. Esta teoría conspirativa está fuertemente relacionada con el fenómeno OVNI. Esta postula el cómo existe un comité secreto de científicos, militares y otros oficiales formados en 1947 por el presidente Harry S. Truman, conocido como Majestic 12 o los 12 magníficos en español. Se suponía que este grupo se encargaba de analizar y supervisar todo tipo de aparatos interespaciales. Pese a que esta teoría ha sido en su mayoría negada por parte del gobierno estadounidense, varios de ellos comentan que existen demasiados documentos que parecen ser realmente auténticos por lo que apoyan la teoría de conspiración. la teoría Durante la paranoia de Estados Unidos por el comunismo en los años 50 y 60 existen algunos grupos de policías a los cuales su único propósito era localizar a simpatizantes de esta ideología y arrestarlos de una forma pacífica. Esta es una de las medicinas alternativas más populares del mundo, donde por medio de inyectar agujas en ciertos puntos del cuerpo podría ayudar a resolver varios problemas de salud, desde estrés hasta otro tipo de males. La teoría radica en que la acupuntura es realmente mucho más efectiva de lo que la comunidad médica quiere admitir, debido a que podría destruir la industria farmacéutica como la conocemos. Es fácil creer en esto, en especial si ya crees en la conspiración de Big Pharma. A pesar de que muchas comunidades de acupuntura han probado la teoría como falsa, no falta la gente que sigue creyendo en esto. Como mencionamos anteriormente, cuando la ONU nació, mucha gente le atribuía a esto el origen del nuevo orden mundial, y realmente hay gente que jamás dejó de pensar eso, y que alrededor de todas las juntas y reuniones se proponen ideas las cuales jamás eran conocidas por el público general, ideas las cuales tal vez no sean las mejores para la humanidad. En 1987 sucedería lo que es reconocido como el secuestro de señal más conocido de todos los tiempos. En Chicago, dos estaciones de televisión abiertas serían interrumpidas para mostrar a un extraño señor con una máscara y un fondo extraño mientras intentaba imitar al personaje Max Headroom. Durante el primer hackeo parecía no haber ningún tipo de audio, solamente un zumbido bajo, y cuando la transmisión volvió a la normalidad, el presentador Dan Rohn comentó, bueno, si estás preguntándote qué pasó aquí, yo también. La segunda es la más extensa, lo escuchamos insultar a varios miembros de la cadena televisiva llamando a los malditos liberales y recitando comerciales de Coca-Cola mientras sostiene una lata de Pepsi, debido a que durante esa época Max Headroom había hecho varios comerciales de Pepsi, y la parte más conocida de toda la transmisión. Cuando decidió bajarse los pantalones, y comenzar a recibir nalgadas con un matamoscas mientras gritaba vienen por mí. A pesar de que varias personas salen durante la transmisión, nosotros podemos ver y escuchar los ataques, pero nunca han sido identificados los perpetradores. Pero tal vez el dato faltante más interesante es que realmente no sabemos por qué hicieron esto. Si nosotros tomamos en cuenta cómo la cadena posteriormente comenta que se necesita una enorme cantidad de energía para lograr algo como esto, la señal interfiriente debió ser una bastante fuerte. Junto con esto se suma al cómo, apenas el equipo comenzó a comprender qué es lo que había pasado y cómo cortar la señal, se detuvo. Así que todo esto parece demasiado esfuerzo para hacer una transmisión sin sentido. Estos datos, ideas, conceptos, algunos de los cuales podrían cambiar cómo percibimos nuestra vida, historia o realidad, no son nada. Carecen de propósito. Estamos en la punta del iceberg y en el fondo se esconde algo de lo que he huido por mucho tiempo. Pero podrías decir que intentaba evitar lo inevitable. Si has recibido esta cinta significa que puedes cubrir mi caso y si esto es así realmente deberías alejarte. Me encuentro en paz conmigo mismo. No deseo ser encontrado. Solamente quiero que me dejen descansar. Yo... Es extraño que por primera vez lo escucho tan calmado y es solamente para decir un montón de tonterías. Para mi sorpresa esto no es lo más extraño de la cinta. Uno esperaría que el morir te dejen atrás un terreno o una fuerte suma de dinero. En mi caso solo obtengo una caja llena de trabajo. Supongo que Gunsman conserva algo de su humor desde el más allá. O es la vida diciéndome que debo terminar lo que empezó. Hace unos días un hombre fue asesinado en su propio departamento. Un crimen casi perfecto de no ser por los gritos que le hartaron a la seguridad del edificio donde la bala lograría alcanzarlo según escuché. Esta no sería la parte interesante ni los miles de papeles que venían con el caso sino una cámara encontrada en la escena la cual contendría una segunda cinta. Como se imaginarán encontrar algo así en un lugar como este nunca significa nada bueno en especial si consideramos el patrón que parece estarse formando. En este trabajo nunca deberías hacerle caso a cintas misteriosas con personas atadas diciéndote que se encuentran bien. Llámalo instinto pero oye puede que esté equivocado. Todos conocemos teorías y ocurrencias extrañas que parecen salidas de la dimensión desconocida. Pese a que varias de estas pueden ser estudiadas por medios como el internet, la televisión u otros pocas personas son las que pueden escuchar este mensaje. Les habla Axone y yo era Patrón y esto es... Este es un fenómeno o más bien habilidad bien conocida donde ciertas personas llegan a tener un control arriba del promedio sobre sus sueños pudiendo moverse, actuar y pensar con total libertad debido a que saben que están dentro de uno. Puede ser que tú logres esto o incluso solamente lo experimentes en raras ocasiones. Ahora bien, ciertas personas teorizan que esto es algo que podría afectar el mundo real de alguna forma o incluso yendo un poco más lejos que esto se conecta a la teoría de que realmente la vida es solamente una simulación por lo que esto demostraría el verdadero potencial de nuestra mente al poder crear hechos y dirigirlos a voluntad propia de una forma que para nosotros parezca real o incluso alterar la forma en como nosotros pensamos y actuamos al momento de cambiar nuestra percepción de las cosas subconscientemente por medio del sueño. Sin extendernos mucho debido a que es muy probable que varios de ustedes conozcan este tema, entre las décadas de los años 50 y 70 ciertas personas serían utilizadas como conejillos de India para diversos experimentos por parte de la CIA. ¿Qué tipo de experimentos? Bueno, se utilizaban sustancias como el LCD junto con nuevos métodos de tortura con el fin de debilitar al individuo y hacerlo más susceptible al control mental. Esto comenzaría en 1950 y no sería hasta 1973 donde sería oficialmente descontinuado. Fue aquí donde se utilizaron ciudadanos tanto canadienses como americanos. Debido a su secretismo y los temas tan complejos que trataba, hay personas quienes piensan que nunca fue descontinuado realmente y que los resultados encontrados por este programa no han sido completamente sacados a la luz o que simplemente fue hecho a una escala mucho mayor de la que nosotros pensábamos. La hipnosis puede ser definida como el inducir a un usuario a la sugestión, ya sea por el mismo o un tercero. Incluso existe una terapia basada en esto conocida como la hipnoterapia. Este aparece en el iceberg más que nada porque el concepto seguirá apareciendo mientras la investigación continúe, así que es otro que deberán mantener en mente. El fluoruro es un elemento el cual se utiliza para prevenir las caries. Por esto mismo, muchos gobiernos se han encargado de ponerlo en los suministros de agua potable por medio de un proceso llamado fluorización del agua, como una forma de ayudar a las personas a que sus dientes sean mucho más resistentes al ácido y a las bacterias que provocan las caries. Todo muy bien hasta aquí, ¿no? Pero hay un ligero problema. Mucha gente menciona el cómo el compuesto al ser expuesto de forma excesiva al cuerpo humano, los huesos de tu cuerpo comenzarían a endurecerse, lo cual aumenta la probabilidad de que estos lleguen a fracturarse debido a que se vuelven mucho menos elásticos, sumado al hecho de que algunas personas creen que este tipo de compuestos pueden causar otro tipo de daños a tu cuerpo, lo cual se une a un punto que veremos muy pronto. Pese a que se ha confirmado una y otra vez que las cantidades son muy pequeñas para realmente causar daño dentro de las personas, mucha gente todavía no confía en esto. Este es uno de los misterios más conocidos del internet. En varios tablones de 4chan aparecieron varios acertijos llenos de códigos complejos, donde buscaban encontrar a las personas más listas para entrar dentro de una misteriosa organización. Este fue un evento que se repitió tres veces en el tablón, siendo la última iteración una creada en el año 2016, la cual aún no ha sido resuelta. Las personas que ganaron y que han hablado comentan que Cicada se trataba de una organización que buscaba la libertad de información en línea, pero su verdadero propósito junto a lo que va a suceder a apenas el tercer código sea resuelto sigue siendo un misterio. Esta es una teoría conspirativa que postula cómo la película Volver al futuro predijo el 9-11, el asesinato de John F. Kennedy y muchas otras cosas. Las evidencias que se presentan son muy, muy poco creíbles. Por ejemplo, uno de los relojs mostrados, sus manecillas apuntaban al noveno y al onceavo compartimento dentro de él, lo cual se traduce obviamente a 9-11, junto con el hecho de que el centro comercial antes era conocido como los Pinos Gemelos y ahora pasó a ser el Pino Solitario. Crean o no, la evidencia que parece vincular a Kennedy en todo esto es aún peor, pues se comenta cómo dentro de la película se puede encontrar un busto en una plaza y esta plaza se parece bastante al lugar en donde fue el tiroteo. Dowsing es una práctica la cual puede que no conozcas por nombre, pero te aseguro que has escuchado de ella. Esta se basa en la idea de que si tomas una gran vara de metal con esta forma puedes recibir vibraciones físicas encontradas alrededor de la Tierra que te ayudarán a encontrar mantos subterráneos de agua o petróleo. A pesar de que se encuentren varias anécdotas de personas que aseguran detectar ondas, realmente no se ha logrado comprobar bajo ningún tipo de prueba científica y es que existen energías alrededor de nosotros a las cuales solamente ciertas personas pueden detectar, lo cual como les imaginan aparecerá más adelante. Poco después de la Segunda Guerra Mundial sería enviado a la Antártica una persona conocida como el Almirante Bert, explorador el cual resultaría crucial para comprender de mejor manera cómo funciona el continente, pero además de esto fue parte de la conocida Operación Highjump, que con esta se quería comprender qué es lo que buscaron los nazis durante la guerra. Ahora bien, la parte extraña fue el final de esto, siendo que regresó a Estados Unidos solamente para ser aislado durante 36 horas, donde se le dio la orden de no comentarle a nadie lo que había visto ahí. Acto seguido, se le otorgaría la medalla de honor y se le diría que abandonar el lugar. Para los conspiranoicos, esto representaría una confirmación de que los nazis habían encontrado a Garta, un punto del que hablaremos más adelante. El Proyecto HAARP, reconocido como el Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia por sus siglas en inglés, es un programa financiado por el gobierno estadounidense. Este se encarga de simular y controlar ciertos procesos naturales para que sea más sencillo medir los fenómenos meteorológicos de nuestro planeta, junto con detectar movimientos más allá del horizonte. Sin embargo, existe gente que es bastante escéptica y lo acusan de ser responsable de alterar el clima para su conveniencia. Incluso Hugo Chávez acusó de esto los terremotos que afectan a Sudamérica. Este es un grupo que varios de nosotros conocemos. Ellos dicen tener como objetivo la búsqueda de la verdad, junto con un mayor comprendimiento de las ciencias. Esta lleva con nosotros desde el siglo XVII y varias personas influyentes a lo largo de la historia han formado parte de este grupo, desde escritores como Arthur Conan Doyle y Oscar Wilde hasta presidentes como George Washington y Benjamin Franklin. E incluso Simón Bolívar. Debido al gran número de mazones que existen, aproximadamente 6 millones de ellos alrededor del mundo junto con la influencia de varios de sus miembros, es obvio que muchas personas sospechen si realmente varias decisiones políticas o históricas no podrían haber sido tomadas por un grupo de este poder. Alrededor de nuestra historia el número 23 parece representar infortunios, no solamente en eventos históricos sino también en nuestra biología, fechas y entre otras cosas. Es aquí donde citaremos algunos ejemplos de las extrañas coincidencias de este número. La sangre tarda 23 segundos para circular por todo tu cuerpo. Julio César fue apuñalado 23 veces. Si nosotros sumamos la fecha de la bomba de Hiroshima nos da el número 23. Si hacemos lo mismo con la fecha del asesinato de Kennedy también nos da 23. El nacimiento y muerte de Corcobain ambos 23. Si conoces los rumores de la Tierra Plana probablemente ya hayas escuchado de su hermana la teoría de la Tierra Hueca y como dentro de ella se encuentra una civilización conocida como Agartha. Siendo como supuestamente es posible gracias a como en este ambiente existe un centro de gravedad alterado. Esta es una idea la cual la humanidad ha tenido por años siendo una de sus primeras menciones en 1864 por la novela de Julio Verne Viaja al centro de la Tierra y luego convertido en una teoría en 1957. La leyenda nos comenta que existen varios puntos de acceso alrededor del mundo desde la selva amazónica el desierto de Gobi la esfinge de Giza y la más popular de todas los túneles en la Antártida. Muchas civilizaciones han tenido interés en encontrar este reino entre ellos los nazis durante la segunda guerra mundial donde se enviaron algunas expediciones para intentar encontrar estos puntos de acceso. Esto se conecta con el almirante Bert porque si tomamos en cuenta cómo tuvo que ser aislado y comentado varias veces que no dijera nada mucha gente siente que esto es la pieza que confirma la existencia de este lugar. Este término se utiliza para definir una experiencia fuera de cuerpo voluntaria donde tu alma se separa de tu cuerpo físico y así eres capaz de explorar el universo. Esta es una idea la cual se ha repetido alrededor de muchísimas culturas y en general es asociada por medios hipnóticos o alucinógenos. Ha sido caracterizada como una pseudociencia pese a que existen varias historias de pacientes que han experimentado esto después de tratamientos de estimulación mental junto con el uso de sustancias como la ketamina. Pero al esto ser simplemente información testimonial no se ha logrado comprobar más allá de simples alucinaciones. Según ciertas culturas existen criaturas conocidas como sucubos los cuales son seres sobrenaturales que toman forma de mujeres atractivas. Estas tienen la habilidad de introducirse en los sueños de varones jóvenes para así absorber su energía. Mucha gente piensa que esto es en realidad una representación de la parálisis de sueño. El Nephilim es un concepto bíblico bastante interesante. Según el libro del Génesis existía una raza legendaria de híbridos entre los ángeles que cayeron a la tierra y mujeres humanas. Estos habrían existido durante la era de Noé hasta extinguirse después del gran diluvio. Se comenta como el gran Goliat era realmente un descendiente de esta raza y asimismo varias personas apuntan a estos relatos bíblicos como evidencia de la existencia de los gigantes en nuestro mundo junto con esconder sus restos debido a ser los hijos bastardos de Dios. Yuri Gagarin sería la primera persona a viajar al espacio en medio de la carrera espacial en el año 1961. Este es un periodo de la historia el cual está lleno de teorías y misterios debido a como ambos países llegarían a extremos para poder salir victoriosos ante los ojos del mundo. Es aquí donde surge el misterio de los cosmonautas perdidos. Esta teoría plasma que existieron muchas personas antes que Gagarin y que fueron parte de vuelos los cuales no terminaron bien y fueron simplemente abandonados para morir en el espacio. Por ejemplo en el año 1959 un artículo apareció titulado vuelos de gran altura el cual parecían ser solamente cosmonautas entrenándose para futuras misiones. Sin embargo no sería hasta 1965 donde un periódico italiano revelaría intercepciones radiofónicas de una transmisión de auxilio que al parecer fue ignorada donde estos tres cosmonautas lograban escucharse. Aunque también debemos entender que existen distintas historias que varían desde la ficción hasta noticias falsas. No obstante esto no significa que sea completamente imposible que existan vuelos secretos que la Unión Soviética simplemente ocultó. Este es un caso bastante interesante como extenso debido a que no estamos ni cerca de resolverlo. Entre el primero y segundo de febrero de 1959 nueve investigadores con experiencia en montañismo decidieron tomar una de las rutas más complicadas de los montes Urales. Un par de semanas después sus cuerpos serían encontrados sin vida gracias al ejército soviético topándose con un campamento vacío sus tiendas de campaña destrozadas y junto con restos de una fogata. Ahora bien cabe añadir que el encuentro de los cuerpos fue bastante extraño ya que si bien como dije algunos se encontraron en el campamento hubo tres que serían encontrados durante el camino de la misma expedición mientras que otros dos no aparecerían hasta meses más tarde en el bosque. Igualmente el estado de los cadáveres era demasiado sospechoso dos de ellos se encontraron solamente en ropa interior a pesar de las temperaturas bajo cero otro tenía el cráneo fracturado y una de las mujeres le faltaba la lengua sin embargo todos compartían traumatismo por golpes causados por una gran fuerza desconocida entre esto también se encontró que la tela de la casa de campaña había sido cortada desde dentro hacia afuera y que la ropa contaba con notables dosis de radiación al final la investigación cerró dejando como conclusión que la causa de muerte fue una fuerza natural convincente lo cual podría significar cualquier cosa los documentos de clasificados de los estados unidos han sido centro de contención para las comunidades de las teorías conspirativas debido a que estos han llegado a comprobar varias operaciones secretas alrededor de la historia por ejemplo cointel pro o la operación northwood que discutimos en el nivel pasado junto con el desmentir varias de ellas es precisamente por esto que mucha gente no confía en ellas pues consideran que varios documentos de clasificados en realidad son sacados al público para que estos dejen de creer en teorías y la verdad se sigue escondiendo entre las sombras este es otro concepto bastante sencillo el cual no tomaremos mucho tiempo para explicar se refiere a una técnica mágica en la cual fuerza es la aparición de un demonio o entidad sobrenatural que se ha visto en diferentes culturas e incluso religiones a lo largo de la historia la operación blue beam fue una teoría compuesta por search monast este comenta el cómo el gobierno de los estados unidos la nasa y la onu podrían traer el nuevo orden mundial por medio de una nueva religión o como él lo llama una nueva era se comentaba cómo todo comenzaría por medio de remotos huracanes y otros desastres naturales provocados por el hombre para que la gente pensara que el armagedón se acercaba la etapa 2 nos presentaría lo conocido como el espectáculo espacial donde por medio de hologramas tridimensionales se presentaría la imagen de dios hablando en todos los idiomas imponiendo una sola religión una sola ideología todo esto para eventualmente poner al anticristo en el poder y utilizando estos mismos hologramas empujar a la población para quitarse la vida y eliminar así al mayor número de opositores posibles ante el nuevo gobierno solamente tengan en mente que todo esto sucedería en el año 2000 año en el cual el playstation 2 era de las piezas de tecnología más avanzadas que teníamos a nuestra disposición se trata de una pequeña glándula la cual se encarga de varias cosas dentro de tu cuerpo esta regula los ritmos circadianos o sea controla tu ciclo de sueño la secreción de melatonina y otras hormonas con el paso del tiempo esta suele irse calcificando debido a que pasada la pubertad ya no es necesaria y con el tiempo muere esto puede verse claramente en la vejez por medio de los ciclos de sueño alterados asimismo este endurecimiento se da naturalmente pero la teoría conspirativa aquí comenta que este químico es agregado al agua para acelerar este proceso así evitando que el cerebro se desarrolle por completo previniendo que alcancemos el 100% de nuestra capacidad mental pese a que varios estudios comentan el cómo esto no es real no ha evitado que varias personas en línea sientan que esta es la clave para desbloquear el potencial humano nacido de la religión budista esto se define como un ser objeto creado por medio de la mente suele tener cierta similitud con un amigo imaginario sin embargo este posee voluntad pensamiento y opinión propia este término también se ha utilizado para definir un recipiente creado con la mente para que un espíritu lo porte y decide interactuar contigo supuestamente esto lo hacen los niños de forma inconsciente lo que podría hacer cosas como las invocaciones un concepto más real y tangible pero nuevamente no ha sido confirmado actualmente ha ganado cierta notoriedad en línea gracias a páginas como tiktok e incluso 4chan ha decidido probar qué podría lograrse con esto si seguimos con las formas extrañas de la tierra es imposible no mencionar la tierra cubierta esto es como el planeta está definido en el viejo testamento con los pilares de la tierra y este cubierto por un domo que representa el firmamento en el génesis se comenta como este firmamento separa la tierra de las aguas que lo rodean y el cielo donde dios habita durante el gran diluvio este firmamento fue roto y se dejó caer sobre todo a aquellos que creen en la teoría de la tierra plana también creen que sigue existiendo una clase de domo de algún tipo una creencia que sobrevivió en la comunidad científica hasta 1584 donde jordanobruno propondría la idea de un cielo sin firmamento sólido lo que daría como resultado un espacio infinito y la idea de planetas como lo conocemos hoy en día pero no fue hasta 1630 que esta teoría fue totalmente aceptada los hombres de negro son agentes del gobierno los cuales aparecían en momentos precisos para encubrir información sensible estos siempre dan un nombre falso y utilizan trajes negros para hacer complicada su identificación es un fenómeno el cual ha estado grandemente relacionado al fenómeno ovni pues se comenta que se encargan de desaparecer información que podría delatar presencia extraterrestre dentro de nuestro planeta este término también se refiere a hombres con las mismas características que parecen trabajar para organizaciones desconocidas u otras ramas del gobierno estadounidense estos han sido captados en diferentes fotografías y cámaras de seguridad pero hasta la fecha siguen resultando muy misteriosas sus operaciones en el año 1957 el cuerpo de un niño de entre 4 y 6 años sería encontrado en una caja de cartón envuelto en unas colchas en el bosque de Filadelfia el niño acababa de recibir un corte de pelo se notaban señales de mala alimentación y algunas cicatrices en su mentón y talón eso sería toda la información que lograrían recuperar de la víctima pues el niño llegaría a ser conocido como el niño desconocido de América y por más de 50 años se ha mantenido el caso abierto lo más extraño de todo esto es como no se reportó ningún niño desaparecido ya sea por parte de las personas o por las casas de orfanatos existen varias teorías las cuales han intentado explicar todo esto pero ninguna logra realmente acercarse a lo que pudo haber pasado una de las teorías más populares y de cierta forma apoyadas actualmente es como la realidad que conocemos puede tratarse de alguna especie de simulación desde personas comentando como podríamos encontrarnos dentro de un complejo programa de computadora o tu cerebro creando historias y relatos alrededor de ti para que al final todo esto realmente solamente esté pasando dentro de tu mente mucha gente ha comentado como realmente no existe una teoría que completamente demuestre que este no es el caso tomemos en cuenta como la capacidad de las computadoras es cada vez más grande y como diferenciar la realidad de un mundo virtual será cada vez más difícil y tomando esto en cuenta no puedes evitar pensar como tal vez solo tal vez no sea una idea tan descabellada esta entrada hace referencia a las apariciones de payasos que se hicieron muy populares en 2016 si esto no te suena familiar déjame recordártelo esto dio lugar en Estados Unidos donde comenzaron a grabarse videos de extrañas apariciones de personas disfrazadas los medios comenzaban a informar del fenómeno mientras los videos se volvían virales y poco a poco este evento comenzó a crecer sin embargo pareció salirse de control cuando estos comenzaron a conectarse con actividad criminal se comenta que algunos de estos llevaban armas lo cual se convirtió en asaltos y algunas detenciones la conspiración nace de lo extraño que es como todos comenzaron a la vez sin ningún tipo de planeación y después solo desaparecieron esto no parece haber sido ninguna clase de estrategia de marketing o incluso una broma elaborada y algunos dicen que esto se podría contar como un caso de histeria colectiva moderna la adivinación es una idea por la cual supuestamente se puede predecir el futuro por medios sobrenaturales o invocando un ente que pueda hacerlo por ti este no es un concepto nuevo y aunque hay gente que crea en estas prácticas la razón por la que se encuentra aquí serían las implicaciones de que fuera real o peor aún que alguna asociación como el nuevo orden mundial o los mazones sean capaces de acceder a esta habilidad lo cual confirmaría varias de las teorías que se tienen alrededor de ellos esta teoría es exactamente como suena sin embargo es más complicado que solamente eso depende grandemente de qué teorías las personas creen ya por ejemplo si eres un creyente devoto de la iglesia y crees que no hay nada más allá del horizonte que creó Dios pensarás que el espacio es una invención del gobierno para posicionarse sobre Dios mismo por otro lado si crees en los alienígenas puedes decir que el espacio en realidad es una simulación puesta por una raza superior para tenernos encerrados dentro del mundo sin sospechar es precisamente como todos estos puntos de vista diferentes convergen de diversas formas por lo que la gente realmente ha llegado a creer en ellas a lo largo de los años El panteonismo es la idea de que muchas cosas de nuestro mundo pueden ser explicadas por medio de varios dioses los cuales la humanidad ha interpretado de diversas formas esta teoría intenta unificar varias religiones comentando como sus dioses son parte de todo esto por otro lado también te permite escoger los dioses que tú quieras de las mitologías en las que creas para así adorarlos y vivir bajo su mando ahora bien una creencia que tiene casi el mismo nombre pero es una cosa completamente diferente es el panteísmo el cual comenta como nosotros y todo lo que nos rodea somos parte de un mismo dios esta filosofía nos dicta como dios es un ser mucho más complejo de lo que comprendemos lo que cambiaría por completo como algunas religiones interpretan nuestra relación con él esta es una teoría que busca refutar aquellos que creen que la existencia fue solamente una secuencia de coincidencias iniciando desde el big bang porque muchas cosas en el universo parecen haber sido creadas para cumplir ciertas tareas específicas lo cual le daría sentido a la evolución mucho más allá de la supervivencia todo esto podría explicar la existencia de un dios dentro de nuestro universo por medio de una rama del neocreacionismo la cual aunque carezca de evidencia científica ha estado creciendo en Europa y Australia el petróleo es de los recursos más codiciados alrededor del mundo y creo que todos nosotros conocemos cómo se ven esas enormes plataformas que se encuentran en medio del mar pero en Los Ángeles esto es un poco más curioso debido a que mucho del petróleo que se puede obtener se encuentra dentro de la ciudad y la maquinaria pesada realmente no queda con la imagen paradisiaca con la que este lugar es conocido es por eso por lo que varias construcciones en realidad están huecas pues dentro de ellas se encuentra maquinaria que constantemente está obteniendo petróleo del subsuelo esta teoría se basa en como si no supieras lo que hay dentro varios de estos parecerían edificios normales para ti lo que puede dejar en duda si esto también es utilizado en otras ciudades siendo otro concepto bíblico sabemos que los arcángeles eran los ángeles más aguerridos y poderosos pero como comentamos antes cuando Dios desterró varios de ellos del cielo terminarían en la tierra convirtiéndose en demonios los cuales eventualmente darían a la creación de los gigantes y otras anomalías que hemos discutido la piedra filosofal es reconocida como una de las partes esenciales de la alquimia la cual tenía varios usos desde rejuvenecer un usuario logrando la inmortalidad esta representa la pureza la iluminación y la felicidad completa lo cual lo hace uno de los objetos más codiciados del mundo esta piedra aparece en varios escritos a lo largo de la historia por lo que mucha gente supone que debe tratarse de un objeto que realmente existió desde ser una roca radioactiva que alteraba las propiedades de la materia u otra prueba de que la magia es real el debate de este objeto no se ha detenido incluso tras el pasar de los años este es un experimento de pensamiento bastante curioso el cual postula que la forma en como nosotros percibimos un color podría ser completamente diferente para otras personas lo cual es algo imposible de comprobar y queda para demostrar lo poco que sabemos de la realidad que nos rodea fuera de nuestra propia percepción los vampiros son otro tipo de criaturas que espero todos conozcamos aquí desde las culturas europeas o las occidentales e incluso la eslava es algo que ha acompañado al hombre por muchos años y es precisamente en esto en donde se basa la teoría comentando en como los métodos para eliminar vampiros han sido extrañamente consistentes a lo largo de todas las culturas junto con el simple hecho de que para tener medidas preventivas y formas de asesinarlos es muy extraño que se trate todo esto de un ser solamente literario por lo que muchas personas se preguntan si al menos una parte de esto no puede estar basado en hechos reales el ahora es conocido como un fenómeno paranormal descrito como un campo de energía que nos rodea el cual es invisible para la mayoría de las personas esta se encuentra tratada a nuestras emociones y puede interactuar con algunos objetos asimismo es otra idea la cual se ha se trata con las energías que rodean al universo y a las personas junto con la ley de la atracción en como energía positiva atrae más energía positiva o puedes relacionarlo con la idea de que todos somos parte de un mismo dios o ente en Chicago Illinois existió un bombero con el nombre de Francis Levi el cual era conocido como una persona amable y tranquila que simplemente un día comenzó a comportarse de manera cada vez más extraña hasta que un día de 1924 mientras limpiaba las ventanas en el trabajo poco a poco comenzó a costarle respirar hasta llegar al punto de tener que recargarse contra el cristal cuando alguien le preguntó qué le pasaba él simplemente respondió que iba a morir ese día unas horas después un incendio tendría lugar y los llamarían para intentar extinguirlo extrañamente los testimonios comentan cómo las llamas actuaban de una forma inusual fluyendo mientras bajaban de las escaleras y el edificio se colapsaba alrededor de ellos al final de la noche ocho bomberos perderían la vida entre los que se encontraba Francis ahora bien la parte inquietante de esto es como el día siguiente mientras otros se encargaban de limpiar los vidrios notarían que en el mismo lugar donde se recargó Francis se encontró la silueta de una mano la cual por más que intentaran limpiar no lograban removerla del cristal esta se mantendría ahí por 20 años hasta 1944 donde un chico lanzó un periódico rompiendo la ventana pero al menos hay fotos de la huella e incluso se volvió una especie de lugar turístico donde la gente la visitaba la arboleada bohemia también conocida como bohemian grove es un campamento exclusivo ubicado en california aquí se han reunido diferentes presidentes americanos y otras figuras influyentes lo cual puede que no suene extraño hasta que consideremos que nadie sabe con seguridad que pasa dentro de este lugar de lo poco que conocemos es que hay una extraña construcción junto con un pedestal de la cual contamos con fotos dentro de lo que parecen ser ceremonias bastante bizarras frente a un altar lo sorprendente es que un con esto y varias de las identidades confirmadas no tenemos la más mínima idea de qué sucede aquí y no parece que vayamos a obtener una respuesta pronto por lo que al saber que muchas de las personas aquí son realmente influyentes hace que sea un lugar bastante extraño existen varias civilizaciones de las cuales tenemos registros de su existencia por medio de escritos o mapas pero no parecen haber pruebas físicas incluso tenemos artefactos o escritos los cuales no podemos interpretar actualmente esto nos demuestra que incluso con nuestra tecnología moderna aún hay partes que desconocemos y es precisamente de aquí de donde nace la teoría de que existen civilizaciones que nos han escondido su presencia por años esto por diversos motivos ya sea magia política gigantes o solamente que su conocimiento podría cambiar la forma en como interpretamos nuestra historia y el mundo en general por lo que muchas organizaciones realmente intentan que esto no salga a la luz ahora bien ese es un punto el cual creo que todos hemos sospechado en al menos un momento de nuestra vida o hemos escuchado a alguien más quejarse de todo esto la noción de que los deportes estén comprados ya sea por medio de élites que quieran aumentar ratings y mantener a la población viciada en esto para que sea más fácil controlarnos o por alguna razón aún más malvada sin embargo la explicación más sencilla de todo esto es simplemente corrupción alguien que realmente necesita ganar y tiene el recurso correcto frente a la persona correcta habrá pocas cosas que puedan detenerlo además creo que escándalos como el de la FIFA han comprobado que esto es ciertamente posible es un secreto a voces que existe un mercado para que las personas con suficiente morbo y dinero compren lo que quieran en formato audiovisual como por ejemplo el tema de ahorita el cine snuff este es compuesto por grabaciones que muestran el momento de muerte de una persona y son distribuidos en ciertos círculos de la dark web o con proveedores especializados la razón por la que este aparece aquí es porque conecta nuevamente con la idea de élites utilizando su dinero e influencia para cosas maliciosas o que directamente son ellos quienes mantienen viva esta empresa como una forma de retorcidas comisiones el gang stalking es un fenómeno el cual se presenta en diferentes pacientes con esquizofrenia los cuales suelen pensar que la gente a su alrededor busca hacerles daño o conspira en su contra volviéndolos agresivos y paranoicos ahora esto también es algo que podemos ver dentro de los círculos de los conspiranoicos debido a que la gente entre más se sumerge en estos delirios empiezan a sospechar que saben demasiado y que hombres de negro comenzarán a rastrearlos y buscar silenciarlos más que nada esta entrada la encontramos aquí debido a que es una advertencia de que sucede cuando te adentras demasiado en un mundo como lo son las teorías conspirativas las calaveras de cristal son exactamente como su nombre lo dice calaveras de vidrio las cuales por mucho tiempo se afirmaban eran antiguos artefactos mesoamericanos los cuales parecían haber sido hechos con técnicas imposibles para su época explicaciones de cómo fueron creadas y los usos para las mismas varían algunos dicen que cuentan con propiedades paranormales mientras que durante el supuesto apocalipsis de 2012 se comentaba cómo para evitar el cataclismo que se avecinaba estas tenían que ser reunidas poco a poco comenzaron a dejar de tener relevancia dentro del mundo científico hasta que eventualmente se descubrió que un hombre francés conocido como Eugene Boban las había creado para verse como un explorador influyente la teoría viene a que mucha gente comenta que esto último es falso creado para distraer a las masas pues realmente creen en las habilidades místicas que poseen estos objetos esta idea comenta que han habido 5 extinciones alrededor de la vida de nuestro planeta la primera sucedió hace 440 millones de años que se encargó de desaparecer pequeños microorganismos acuáticos luego hace 365 millones de años varias especies tropicales marinas desaparecieron seguido por otra extinción hace 250 millones de años la cual afectó a miles de especies tanto terrestres como marinas a su vez otra llegaría hace 210 millones de años la cual dejaría la tierra libre para que los dinosaurios dominaran y por último hace 65 millones de años la cual los eliminaría de la faz de la tierra actualmente varias personas consideran que nos estamos encontrando frente a una segunda extinción masiva esta vez a mano de los seres humanos debido a la gran cantidad de especies que hemos eliminado durante nuestra existencia este punto busca darle un origen a los anillos de Saturno comentando como estos fueron creados por un asteroide hace unos millones de años donde este se estrelló contra el planeta y grandes cantidades de polvo y arena quedarían atrapados en su atmósfera creando así los grandes anillos lo curioso es que si esto se considera real un asteroide provocando eso debió haber tenido un gran tamaño y si tomamos en cuenta que Saturno no está tan lejos de nuestro planeta realmente esto tiene implicaciones muy oscuras cada cientos de miles cada cientos de miles de años se da un fenómeno conocido como inversión magnética donde para simplificar demasiado este concepto los polos sur y norte del planeta son intercambiados a pesar de que este es un proceso 100% natural suelen suceder ciertos desastres naturales durante el mismo ya sea por medio de radiación creando periodos extendidos de glaciación extinciones de flora y fauna las cuales podrían representar un escenario de fin del mundo el cual no podemos evitar y parece estarse acercando Oumuamua es el nombre que se le ha dado a un pedazo de basura espacial ubicado en 2017 este parece ser proveniente de otra estrella un tanto lejos del sistema solar y con una edad desconocida la parte más curiosa de esto es en primera su enorme tamaño junto con cómo está compuesto por varios metales y rocas que parecen ser terrestres o increíblemente similares al inicio este objeto se encontraba envuelto en mucho misterio por lo que mucha gente consideraba que se podría tratar de una nave alienígena o un pedazo de planeta similar al nuestro que recientemente había sido destruido finalmente la comunidad científica acabó registrándolo como un asteroide interestelar mientras que varios conspiranoicos sienten que hay algo más detrás de este curioso objeto en 1945 un libro negro sería encontrado en Berlín su verdadero nombre se conoce como la lista de búsqueda especial de la Gran Bretaña en sus páginas podíamos encontrar los nombres de 2.280 personas todos estos nombres estaban planeados para ser detenidos en el supuesto caso de que Alemania conquistara Gran Bretaña este libro también está relacionado a un manual de la Gestapo el cual tenía 144 páginas y que contenía información sobre aspectos importantes de la sociedad británica ya sean universidades periódicos e incluso logias mazónicas del país la parte curiosa de este caso es como el libro fue encontrado en un punto donde era más que claro que Alemania iba a perder la guerra además de que solamente apareció en un lugar cualquiera mucha gente utiliza este libro para teorizar el como los nazis tenían un plan para remontar la guerra o que alguien lo plantó ahí con un fin desconocido existe un fenómeno alrededor del mundo en el cual llueven pescados del cielo tal vez esto suene como algo imposible pero debemos recordar que en lugares como Brasil existe también algo llamado la lluvia de arañas pero el caso de los peces es uno bastante extraño debido a que aunque existen varias teorías para intentar explicarlo realmente no tenemos una explicación concreta de por qué sucede esto de momento se comenta que un ciclón podría suceder en medio del mar que recoja los peces y los arroja hacia la tierra pero hay varios casos donde no se ha registrado uno cerca por lo que sigue siendo un fenómeno bastante misterioso de nuestro planeta Hillary Clinton es una de las figuras políticas más conocidas en Estados Unidos por lo que existen varias teorías creadas alrededor de ella entre tantas una de las que ha ganado más popularidad últimamente es que varias de sus apariciones durante momentos sensibles han utilizado un doble similar por si las cosas se ponen feas aquí se utilizan algunas pruebas como la ropa quedándole de forma diferente entre apariciones aspectos físicos como la longitud de sus dedos o cuello incluso logrando ver esto en diferentes fotos subidas en las redes sociales este es un concepto el cual se relaciona viajes en el tiempo comentando como hasta el batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo esto quiere decir que incluso el cambio más pequeño desatará un efecto dominó el cual podría cambiar el curso de la historia esta es una criatura folclórica japonesa la cual cuyo nombre se traduce a humano y fue descubierta hace relativamente poco durante los años 90 donde barcos japoneses aseguraron ver a una extraña figura emerger del océano ártico debido a que tan reciente ha sido el avistamiento lo hace bastante curioso a causa de como estas apariciones parecen solamente haber aumentado por lo que varias personas señalan a esto como prueba de la existencia y veracidad de los críptidos en tiempos modernos esta es la fotografía más famosa de pie grande la cual probablemente ya hayas visto pero lo que tal vez no sepas es que proviene de una grabación conocida como las cintas Patterson Gimlin las cuales pese a que esta imagen en sí es bastante conocida poca gente realmente ha visto las cintas completas dentro de estas podemos ver lo que parece ser un charco de sangre junto con los cazadores lavándose las manos de aquí muchos miembros de la comunidad criptozoológica han tomado esto como forma de demostrar que los pies grandes existieron incluso dentro de tiempos recientes pero que fueron cazados durante mucho tiempo y que en esta grabación estamos viendo su extinción contemplando al último de su especie o como alternativa mucha gente también propone que es precisamente esta masacre la cual causó que todos ellos se escondieran de la humanidad en indiana durante el año 1996 mientras se recolectaba petróleo de uno de los pozos se toparon con un enorme calamar quien aún seguía con vida nadando alrededor de anticongelante y algunas partes de automóviles esto es extraño porque el pozo se encontraba cerrado junto con el hecho de que un animal no debería sobrevivir en este tipo de condiciones se supone que al momento de ser guardado en un frasco para ser estudiado desaparecería al día siguiente mientras la mayor parte de las personas piensan que esto se trata de algún tipo de engaño otros consideran que podría probar la existencia de la tierra hueca o algún otro tipo de críptido eso es todo lo que sé y es todo lo que me dieron ya te dije que yo solo cambiaba los papeles y ellos no tenían que saber cómo habían muerto tú dijiste que me dejarías ir así que cumple tu parte del trato tenemos que ser claros hay muchos pervertidos que graban sus ejecuciones pero dejar dos cintas detrás simplemente es un error de novato alguien que pone a sus víctimas en cámara o los hace gritar en un edificio lleno de gente casi parece que quisiera ser encontrado pero bueno eso no es lo único extraño aquí llámenme loco pero no creo que alguien antes de morir decide recitar poesía barata o recurgitar información durante 30 minutos y medio supongo que me he topado con una colección de películas que realmente no son para mí digo no sería la primera vez que me siento a ver una de estas pero es el ellos lo que me saca de quicio creo que Axton le debía algo a unas personas y querían verlos fuera del mapa pero ¿quiénes eran estas personas? supongo que la respuesta debe encontrarse en esta caja entre una torre inmensa de papeles y reportes escondía una coincidencia curiosa desde que Axton había entrado a trabajar había un aumento en el número de reportes vacíos varios de ellos solamente decían causa de muerte no identificada esto parecía ser un indicio sólido pero necesitaba más información y sin esperarlo la pista que le faltaba aparecía frente a él sean bienvenidos a noticias objetivas esta mañana hemos amanecido con una interesante sorpresa una de las puertas en el área sur de la cárcel fue forzada durante la noche parece que alguien intentó entrar que raro siempre es al revés departamento de policía ¿cómo podemos ayudarlo? si lo lamento estoy trabajando en el caso de Axton ¿han enviado a alguien a confinamiento solitario el día de hoy? resulta que cuatro personas estaban en confinamiento solitario ese día dos de ellas ya llevaban ahí un rato una acababa de llegar ahí por el mal comportamiento la última acababa de entrar ahí voluntariamente era una oportunidad que no podía dejar pasar creo que no hemos tenido el honor de conocernos ya estabas aquí cuando yo empecé pero las leyendas corren rápido en todas las calles he escuchado lo que logras hacer desde aquí escondiéndote en la seguridad de esas cuatro paredes y aún así con todo esto decidiste ir a matar a un forense te seré sincero yo no hubiera hecho si fuera todo pero supongo que es de tener tus motivos ¿no es así Caleón? pensé que venías a ofrecerme un trato ¿de qué hablas? primero tu amigo luego Axon parece que no estás muy atento con lo que está sucediendo a tu alrededor más bien creo que no te has dado cuenta de cómo está tu situación alguien intenta entrar a la cárcel en la zona sur y ahora tú estás aquí yo soy tu única esperanza de salir de aquí con vida bueno si realmente quieres saber este es el punto sin retorno lo que voy a contarte te hará actuar como un loco frente a los ojos de las personas normales pero esto es solo el comienzo si tú sigues aquí es porque realmente has escuchado y el saber que buscas iluminará tu camino la singularidad es un concepto el cual se ha hecho poco a poco más popular en los últimos años todo gracias a los avances que han definido esta época se nos comenta como si esto sigue aquí la humanidad quedará permanentemente atada a la tecnología esto ya sea por miedo de desarrollar una dependencia física a ellos o donde la inteligencia artificial llegará a un punto donde sea imposible distinguirlo de nosotros hay muchas personas que consideran que hemos llegado a este punto mientras que otros comentan como estamos cerca de llegar si les soy sincero esta es de las teorías menos descabelladas encontradas aquí sin embargo luego se combinará con otros conceptos esto se relaciona a la idea del multiverso como cada acción hecha por nosotros resultará en un nuevo universo donde sucederá cada posible resultado de esa acción por ejemplo digamos que quieres servirte un vaso de agua esto crearía varios universos paralelos donde te sirves el vaso con agua y te lo tomas o no logras tomártelo porque se cayó o te lo tomas y te ahogas o también no te sirves el vaso de agua por flojera porque no encontraste un vaso limpio porque fuiste a la cocina y olvidaste lo que ibas a hacer ahora esta no es la parte interesante de la teoría sino como puedes aplicarla en humanos o más específicamente la vida misma sería Hugh Hebert el que propondría la teoría donde se nos comenta como el universo siempre busca dos resultados contigo tu vida termine o que vivas para siempre esto se explicaría por medio de como mientras en un universo mueres de un paro cardíaco por ejemplo en un universo paralelo tu corazón laterá un segundo más que en el anterior y esto pasará otra vez y otra vez es así como se plantea una cantidad infinita de universos donde mueres por diversos factores mientras que existe otro en donde esto jamás sucederá al final solo es cuestión de suerte saber realmente dónde estás en Alemania en 1992 sería descubierto en medio de un bosque 140 árboles los cuales eran bastante similares a los que se encontraban a su alrededor excepto por una ventana de tiempo de 3 semanas en el invierno sus hojas se ponían de color amarillo creando así el patrón de una esvástica la cosa es que por su tamaño estos tendrían que ser plantados hace mucho tiempo por lo que se imagina que estos fueron plantados alrededor de 1938 para celebrar el cumpleaños de Adolfo Hitler esto sería eliminado por las autoridades en 1995 sin embargo lo más curioso es como estos también han aparecido en otros lugares de Alemania junto con Polonia Francia e incluso algunos diseños más extraños en 1970 una tropa americana encontraría otro de estos diseños junto con el año de 1933 algunas personas teorizan que esto se hizo por simpatizantes del Reich para marcar o invocar la buena suerte en territorios recién conquistados pero no se ha confirmado por lo que sumado con que el monumento más reciente fue encontrado en 2006 parece mostrarnos que aún faltan otros por aparecer hace de esto algo muy extraño esto puede ir de dos formas ya sea gente común que niegue si varios genocidios a lo largo de la historia realmente no sucedieron junto con gobiernos completos los cuales podrían ocultar que realmente ha sucedido a lo largo de su historia este es un ejercicio de pensamiento algo complicado planteado por un usuario conocido como roco la idea es la siguiente si una inteligencia artificial llega al punto de singularidad siendo infinitamente poderosa conociéndolo todo comenzará a matar a las personas que no la apoyaron a ser creada es aquí donde nace la idea tú ya sabes que esto suceda ya te implanté la idea en tu cabeza por lo que si llega a suceder y comienzas a matar a personas tú sabrías de su existencia entonces estás próximo a morir pero si trabajas para crearla salvándote de morir habrías creado una inteligencia artificial que acabó con la humanidad así que es indirectamente tu culpa esta más que nada sirve para simular un escenario cataclísmico midiendo cómo reaccionarías a algo así y como el tema de la inteligencia artificial puede liderar a algo muy complejo todo por error humano el hombre de Torred es uno de los misterios sin resolver más conocidos también es bastante breve un hombre sería detenido en medio de un aeropuerto japonés debido a que parecía tener documentos falsificados su pasaporte parecía estar en orden de no ser por un pequeño detalle decía venir de un país llamado Torred las autoridades comenzaron a cuestionarlo mientras que el tranquilo y algo confundido solamente respondía que él era un ciudadano de ahí por lo que le presentaron un mapa pidiéndole señalar exactamente donde se encontraba respondiendo al poco tiempo que el mapa estaba mal pues Torred no estaba en medio de Francia y Alemania debido a que no parecían resolver el asunto le dieron un cuarto de hotel el cual dejarían vigilado por algunos policías al día siguiente se encontraron con la sorpresa de que el cuarto estaba vacío y no volverían a verlo jamás esta historia es una de las pruebas más comunes utilizadas por los creyentes en universos paralelos lo cual de ser cierto probaría la variante más loca asociada al efecto Mandela la inmortalidad cuántica y muchas otras teorías el rosa y cristianismo es una rama relacionada con una antigua variante de cristianismo conocido como gnosticismo esa es la idea de que la trinidad del cristianismo es real sin embargo estos son acompañados de dioses menores los cuales se encargaron de hacer ciertas tareas entre ellas crear la tierra la cual fue hecha por un dios que no tenía las mejores intenciones siendo esto la razón por la que existe tanto pecado e injusticia el rosa y cristianismo toma esta idea general y la combina con ciertos principios científicos siendo esto una de las creencias más populares entre los miembros más altos de la logia se le conoce como sumidero a agujeros profundos creados en áreas altamente pobladas los cuales parecen no tener fondo o encontrarse muy alejado de la superficie pese a que existen varias explicaciones científicas sobre este fenómeno algunas personas le han otorgado otros significados que se relacionan a varias teorías que ya hemos visto por ejemplo algunos dicen que estos son ejemplos de túneles confirmando la existencia de Agartha mientras que otros comentan como esto podría ser debido a que la tierra es un organismo vivo y es una forma de combatir la sobrepoblación mientras que otros ven a esto como una representación de las energías humanas negativas junto con sus efectos tangibles El álbum de Pink Floyd de 1994 The Division Bell tiene uno de los misterios más interesantes en la industria musical y no realmente por el álbum en sí sino que aparecía un usuario conocido como Publius en varios foros comentando como dentro del disco existía un gran secreto y que quien lo resolviera sería recompensado naturalmente nadie le creería haciéndolo pasar solamente por un loco más mintiendo para ganar atención hasta que él comentó que en el próximo concierto deberían enfocarse en las luces las cuales comenzaron a parpadear en código el cual se traduciría como Publius debido a todo el tiempo que ha pasado desde este incidente el como claramente tenía una conexión con la banda y que hasta la fecha nadie sabe a qué se refería exactamente hace de este un tema que sigue siendo debatido hasta nuestros días pese a que pueda que conozcas este título debido al popular creepypasta tal vez te sorprenda descubrir que muchos de estos están basados en verdaderos experimentos conocidos en el año 1898 varios científicos italianos experimentaron en cachorros como la depravación del sueño podría afectarlos perros los cuales morirían en un lapso entre 9 y 17 días demostrando algunos efectos secundarios especialmente en el área cerebral las personas también demostraron interés en probar los efectos en humanos experimentos los cuales jamás se materializaron la idea existe que el experimento ruso del sueño podría estar basado en sucesos reales los cuales demostrarían el como dentro de nuestra mente exista un deseo interno el cual se hace cada vez más fuerte y que al dormir dejamos descansar junto con esto también podría añadirse a como la unión soviética escondió muchos de estos experimentos de nosotros sumando al otro punto como el de los cosmonautas perdidos cuando digo las palabras el aeropuerto de Denver tan bajo en esta investigación dice que realmente te sientas algo confundido o incluso ya hayas tenido la fortuna de visitar este lugar y no entiendas que hace aquí sin embargo es lo que no vemos de este lugar y que está escondido a simple vista que lo hace algo realmente sorprendente comencemos por el arte que lo adorna es algo que todos notarán apenas caminen por el lugar es que este es bastante extraño la pintura que más se comenta es una de un soldado nazi con arco iris mientras ataca una paloma blanca con muchos más elementos curiosos o incluso este homenaje a la última cena con un bosque quemándose al fondo todo puede reducirse a simple arte que necesita ser interpretado por aquel que lo mira algo mucho menos perdonable es como el lugar está ordenado de una forma muy confusa algo a lo cual podría explicarse cuando notas como en los planos originales este debe tener un enorme complejo subterráneo a pesar de que esto ha sido negado en varias ocasiones se teoriza que podría ser un búnker subterráneo el cual podría proteger a la élite en un escenario posapocalíptico y es cuando empezamos a sumar estos elementos junto con señales que parecen mostrar que los mazones fueron parte de la construcción de este lugar e incluso la gran estatua del caballo llamado Lucifer la estatua la cual mató a su creador comienzas a ver como todas estas piezas parecen tomar una imagen mucho más oscura esta es una idea basada en el gnosticismo la cual nos presenta como trabajando bajo el dios menor creador de nuestro mundo todo lo malo ha sido obra de sus ayudantes o también conocidos como arcontes ideología la cual dividirá aún más la religión pues estos serían demonios trabajando para otro señor que no sea Lucifer que a su vez se une a conceptos como gigantes y sucubos siendo híbridos resultados de la unión de estos este es un concepto bastante sencillo de comprender y es una supuesta unión entre la espiritualidad y la ciencia tomando conceptos como el aura y las energías a una mayor profundidad para explicar sucesos alrededor de nosotros de una forma mucho más mística en Laos existe un campo lleno de jarrones tallados en piedra los cuales a simple vista parecen ser completamente normales de no ser por su enorme tamaño mucho mayor al de una persona promedio eso es bastante curioso debido a como poseen tapas cuidadosamente creadas y de no ser por el tamaño no sería diferente a otros descubrimientos de sociedades antiguas la gente del lugar comenta como hace muchos años gigantes habitaban este lugar y ocupaban estos jarrones para guardar recursos como alcohol y miel pero ¿qué opina de esto la comunidad científica? realmente no se ha podido realizar una investigación profunda en este lugar debido a que durante la guerra de Vietnam se tiraron más bombas en todo Laos especialmente en el paramo de las llanuras que durante toda la segunda guerra mundial siendo un total de 272 millones de bombas de las cuales 80 millones nunca explotaron por lo que se mantienen como un peligro para la población y los investigadores lo que ha paralizado los esfuerzos por conocer más del tema aún así muchos se debate si estos se tratan en realidad de urnas funerarias o vasijas de enterramiento pero su verdadero propósito y extraño enfoque americano durante el conflicto hace que este tema esté sumido en misterio en el año 2000 sería por primera vez captada en Texas una transmisión la cual fue bautizada como el faro del odio esta parece ser un programa local con muy bajo alcance el cual se repite en loop dentro del programa puedes escuchar a un señor gritándose esperado hablando de temas como América se ha vendido a los camellos probablemente refiriéndose de forma racista a un grupo de personas árabes buscar la eliminación de la religión y pornografía en nuestro mundo y como el día del juicio final estaba rápidamente acercándose esto puede sonar como otro loco conspiranoico pero la transmisión estuvo al aire por ocho meses hasta que un día solamente desapareció parece haber hecho un resurgimiento por aquí y por allá durante los años pero realmente nadie sabe por qué esta transmisión sucedió en primer lugar por qué parecen tirarla cada cierto tiempo o realmente quién está detrás de esta cuando un niño es abandonado escapa de casa o por algún motivo crece lejos de cualquier civilización adoptan comportamientos salvajes este ha sido un fenómeno con poca documentación científica con una gran base de datos relatando casos desde el año de 1731 ahora la parte curiosa es como muchos comentan no solo esto como afecta de forma psicológica a los niños sino que también poseen ciertos cambios mínimos en la estructura de sus huesos estos niños también son muy complicados de reintegrar a la sociedad y varios de ellos mueren durante el proceso esta es una corriente filosófica a la cual se aplica también como un experimento de pensamiento la base es muy sencilla en esta se nos comenta el cómo traer un hijo a la tierra es un acto vil debido a cómo decidimos traerlo sin su consentimiento junto con el sufrimiento que le puede causar a otras personas el ambiente o a sí mismo por esto es propuesto dejar de traer niños al mundo rompiendo así el ciclo de crueldad del cual somos parte esta filosofía se encuentra aquí debido a que muchas personas proponen que es una obra de propaganda iluminati traída para destruir a la familia reducir a la población y hacerla mucho más sencilla de controlar charles charles hoy fort fue una figura conocida debido a sus investigaciones sobre fenómenos antinaturales de su época siendo el padre de varios de estos como la teletransportación y las esferas luminosas que suelen aparecer en algunos sitios sin explicación su influencia ha sido tan grande que cuando se presenta un suceso sin explicación suele adoptar el nombre de fortiano a pesar de ser uno de los primeros exponentes de la ciencia ficción durante algunas entrevistas cuando se le preguntaba sobre estos fenómenos solamente comentaba que documentaba apariciones que había visto en su día a día esto podría volverlo en uno de los registros más recientes de anomalías sucedidas en nuestra historia junto con varias sociedades ocultas reconociéndolo como su fundador el camino ruta es un cómic educativo entregado por el gobierno americano a las escuelas durante los años 80 diseñado para enseñarle a los niños conceptos como la escasez y la demanda comercial todo esto podría parecer muy normal hasta que alguien con el nombre de Big Swire comenta como este pudo haberse utilizado como propaganda la teoría nos comenta como los gobiernos se encuentran cansados de las deudas que tendrían con los bancos internacionales tomando en cuenta como estos controlan las finanzas por lo que hicieron que desde muy jóvenes adoctrinarían a los niños a un nuevo estándar el cual involucraría un gran reinicio económico el cual como pueden imaginar mucha gente comenta que ya estamos ahí esto haría que los niños al crecer repudiaran la idea de un grupo exclusivo quedándose con todos los recursos haciendo mucho más sencilla esta transición este es un concepto bastante sencillo con ramificaciones interesantes postula el como alrededor del universo realmente no existen cosas hechas de cosas solamente son cosas más pequeñas formando algo más grande por ejemplo si vemos un auto no hay realmente partes unidas para crearlo en realidad son partes individuales trabajando sincronizadamente en forma de auto puede que esto suene como algo muy común pero debemos tomar en cuenta cómo esto se aplicaría a los humanos debido a que podría completamente cambiar la forma en cómo vemos a los microorganismos y procesos que componen la biología los agotes también conocidos como los cagotes en francés son una minoría francesa la cual fue víctima de uno de los ataques discriminatorios más extraños de la historia durante siglos fueron tratados como una raza inferior poniéndoles limitaciones tales como ser obligados a vivir fuera de cualquier pueblo teniendo que tocar una campana a cada que ellos quisieran ingresar a este junto con esto no podían casarse o reproducirse con ninguna persona que no fuera de su gente ni entrar a sitios religiosos si había otras personas por lo que decidieron ocultar los bajos las gradas o dentro de los campanarios para que pudieran escuchar la misa y la gente era brutal mientras uno de ellos intentó plantar en su propia tierra cuando fue descubierto le clavaron esta casa en los pies de hecho parecía haber cierta obsesión con esto como los argotes eran forzados a usar zapatos debido a que debían considerar aquellas personas que no tuvieran zapatos no tuvieran que sufrir pisando el mismo suelo que ellos hicieron descalzos la parte curiosa es que nadie sabe de dónde nació este odio no sabemos realmente de dónde vinieron estas personas y solamente parecen haber aparecido en la historia y algunas teorías más que otra cosa parecen justificar la discriminación algunos comentan que son refugiados de un ejército vencido o incluso que al inicio transmitían lepra por lo que pensaban que estaban malditos pero solo son eso teorías lo único cierto de ellos es como al final de la revolución francesa varios de ellos quemaron sus registros de ceragotes para ser reintegrados a la sociedad por lo que este capítulo de nuestra historia sigue tan envuelto en misterio durante la época de los 60's existió un conjunto de experimentos conocidos como Sea Lab los cuales serían laboratorios a altas profundidades marítimas donde vivirán científicos conocidos como aquanautas que vivirán ahí durante periodos prolongados de tiempo aislados del resto para medir los efectos físicos y psicológicos existieron tres cápsulas conocidas como Sea Lab 1 2 y 3 de los cuales los primeros dos salieron sin problemas sin embargo el tercero se encontraría con un problema el cual causaría la muerte de Beryl L. Cannon bajo circunstancias misteriosas algunas personas teorizan que fue causado debido a intoxicación por dióxido de carbono mientras que John Rawlings el médico naval encargado de la operación determinaría que podría haber sido resultado de hipotermia sea la causa que sea el programa Sea Lab sería detenido y al poco tiempo completamente cancelado la teoría yace en cómo es extraño que hayan sido planeadas tres operaciones y decidieron completamente parar después de una muerte y las pruebas de volver a lanzar Sea Lab 3 se toparon con diversos intentos de sabotear su suministro de aire el cual a pesar de que fue encontrado un sospechoso jamás fue procesado son todas estas circunstancias misteriosas que llevaron a la cancelación del proyecto lo que hace teorizar a la gente que se encontraron con algo debajo del mar que no debieron ver por lo que han decidido suspender estos intentos incluso ha sido utilizado para probar que el blub es más complicado de lo que conocemos La muerte de Hitler ha estado rodeada de misterio desde el día 1 ya sea por personas que aseguran que se encuentra vivo en partes sudamericanas hasta otros que atribuyen su supervivencia a causas sobrenaturales sin embargo si tomamos en cuenta las investigaciones de tropas nazis a lugares místicos como el Tibet e incluso la creencia y búsqueda de accesos a la tierra hueca como lo fue la información en la Antártida ahora si recordamos cómo fue recibido el sargento Bird al regresar de su operación del continente sumado a otras pruebas hacen creer a las personas que actualmente se encuentra dentro de Agartha alrededor del mundo se pueden ver diversos casos de ricos comprando la sangre de gente joven para en sus palabras detener el envejecimiento práctica la cual no es necesario decir que es increíblemente controversial la idea nos demuestra el cómo esto es algo que realmente funciona y que los Illuminati poseen un catálogo casi infinito para ayudar a sus miembros junto con hacer esto poco a poco más popular alrededor de la gente influyente para normalizarlo existen ciertos patrones geométricos que pueden encontrarse en varios lugares religiosos místicos o importantes los creyentes de esta teoría comentan que estas combinaciones poseen cierta carga espiritual la cual puede manifestarse de diversas formas esta es una idea la cual se conecta con las energías de nuestro mundo e incluso con las invocaciones debido a las formas que predominan en este tipo de rituales el DMT o la Dimetriptitanina es una poderosa droga alucinógena también conocida como la molécula de Dios sin embargo parece que muchos individuos al momento de haberla consumido comentan haber visto seres altos y plateados conocidos como los elfos de maquinaria o en inglés Clockwork Elves estos parecen vigilarlo durante sus viajes discutiendo sobre el significado de la vida la parte curiosa es que es una historia bastante común y que incluso gente que jamás había oído de esto comenta historias bastante consistentes e incluso llegando tan lejos para volver estas interacciones uno de los momentos más importantes de su vida por lo que mucha gente apunta a esto como el poder de las drogas para liberar el potencial oculto de tu mente solipismo se refiere al concepto del como realmente nada fuera de nosotros o nuestra mente puede ser conocido con certeza la gente que existe a tu alrededor tus padres hermanos amigos solo sabes que están ahí porque los has visto pero fuera de ahí no hay nada realmente que no demuestre como tu cerebro ha creado todo lo que existe alrededor de ti solamente los pensamientos que tienes e incluso la idea de cómo esto podría ser ridículo es lo único en lo que puedes confiar como puedes imaginar esta también se une con la idea de que la realidad es una simulación junto con muchas otras ramificaciones la isla de Tulle es un lugar el cual suele aparecer en varios mapas griegos actualmente se debate su ubicación pero solía localizarse en el mar báltico o algunas islas de escandinavia a este lugar se le ha atribuido el origen de las bestias marinas o incluso gigantes y es por esta importancia para la cultura paranormal junto con la anomalía de cómo estos griegos parecían conocer exactamente dónde se encontraba y que nosotros realmente no tenemos ni idea hace de esto un lugar muy sospechoso durante la segunda guerra mundial se conocen varios prototipos de armas creadas por generales nazis algunas más curiosas que otras sin embargo tal vez la más conocida sería Dieglocke o traducida del alemán la campana esta ha sido una pieza tecnológica la cual ha estado sumida en misterio por años desde que esta es una especie de tanque experimental o un arma que canaliza los rayos del sol para crear un disparo poderoso pero de seguro ustedes no lo conocen por esto sino por aquellos que comentan el cómo esta podría tratarse de un prototipo temprano de teletransportación o incluso viajes en el tiempo dependiendo en qué teorías creas esto puede demostrar otra prueba de tecnología funcional que podría beneficiar a la humanidad siendo resguardada por la élite pruebas de las propiedades sobrenaturales que los nazis poseían o solamente que eran más poderosos de lo que creíamos Arnold Schwarzenegger es uno de los actores más reconocibles de la historia sin embargo hay un dato de él que ha sido un extraño misterio por un tiempo no se sabe con exactitud cuál es su altura se ha comparado con otros actores para conocer un aproximado pero es muy extraño que él jamás nos haya confirmado realmente este dato en primer lugar en Estados Unidos en temporadas muy específicas ciertos parques son cerrados al público ahora por si no conoces estamos hablando de bosques lagos lugares donde se permite que la gente pasee entre la naturaleza de forma libre es por esto que es extraño el cómo la razón parezca ser cuando descanse el staff lo cual parece carecer de sentido si consideramos cómo hay muy pocos negocios que cierren por completo cuando sus trabajadores descansan es por esto que muchas personas teorizan que dentro de estos lugares están sucediendo ciertos fenómenos paranormales que no se pueden permitir ver al público en general este lago ruso es conocido por ser el lago más profundo del mundo teniendo 744 metros de profundidad como se imaginarán con un lugar así está lleno de diversos mitos que nacen de esto ya sean alienígenas mozos marinos y cosas similares y esto podría sonar como algo ridículo hasta que consideramos que cuando fue encontrado por primera vez alrededor de este se encontraron runas y otras piezas de arte que parecían mostrar peces antropomorfos saliendo del lago con largas serpientes que recorrían las aguas pese a que esto puede clasificarse como folclore del lugar de hecho las leyendas han sido reconocidas por documentos declasificados cubiertos por noticieros reconocidos los cuales detallan encuentros con personas en trajes plateados que causaron la muerte de al menos tres personas lo cual realmente pinta este lugar bajo una luz muy muy diferente tal vez el caso más conocido de historia colectiva de la historia en francia durante el año 1518 en medio de un pueblo varias personas comenzaron a bailar primero por minutos luego por unas horas y cuando pasó un día se dieron cuenta de que no iban a detenerse las personas afectadas se notarán en estado de pánico e increíblemente desesperados por detenerse pero esto no solo se limitó con ellos pues las personas que veían confundidas el fenómeno poco a poco comenzaron a unirse algunas personas bailaron hasta morir mientras que otros solamente se desmayaron y serían llevados al hospital esto sucedería durante dos meses dejando como resultado 400 afectados junto con 24 muertos pese a que varias teorías han sido propuestas para responder este extraño fenómeno algunas personas apuntan a esto como una prueba de posesiones y otros fenómenos paranormales alrededor del mundo la panspermia es una hipótesis que intenta resolver de dónde viene la vida en el universo comentando el cómo este proviene de microorganismos estelares que podemos encontrar en polvo espacial meteoritos cometas y otros cuerpos celestes esta teoría de resultar cierta podría demostrar dos cosas uno el cómo la vida es más que posible que exista en otros lugares del universo junto con el plantear la idea de que realmente no sabemos de dónde podrían provenir estos microorganismos webdriver torso es otro de esos canales misteriosos que puedes encontrar en youtube el cual llegó a la plataforma en 2013 y subió su último video el 31 de octubre de 2019 durante ese tiempo subió 624.774 videos estos duraban menos de un minuto y consistían en dos rectángulos de colores de diversos tamaños siendo acomodados alrededor de la pantalla mientras pitidos aleatorios sonaban de fondo al final se comentó como google ocupaba este canal para probar ciertas funcionalidades del algoritmo de youtube lo cual parecía cerrar el caso lo que parece hacer sospechar a muchas personas de este canal es como los pitidos parecen demasiado específicos para ser realmente aleatorios lo cual hace pensar a la gente que se trata de un código siendo transmitido por medio de youtube con motivos los cuales aún no son claros toxoplasma gondii es uno de los parásitos más comunes del mundo el cual puede encontrarse en heces de gatos o agua contaminada debido a esto si la bacteria entra al sistema inmunológico de una persona normal realmente no causa mucho daño dentro de su organismo sin embargo esto no es así con mujeres embarazadas debido a que pueden causar dolor muscular fiebre y daños al bebé la razón por la que este punto se encuentra aquí es porque algunos estudios parecen demostrar que esta bacteria también podría provocar neurosis dentro de sus huéspedes lo cual se vuelve preocupante debido a como en estados unidos solamente existen 3 millones de casos confirmados al año lo cual según algunas personas podría explicar los cambios extraños y repentinos de la cultura que ha tenido ese país en los últimos años como esta bacteria podría estar causando el fin de la sociedad que conocemos hoy en día la cienciología es una religión bastante misteriosa y controversial desde sus extrañas prácticas de adoctrinamiento hasta las historias de terror contada por sus miembros anteriores ha sido el blanco de teorías conspirativas por décadas sin embargo uno de sus datos más turbios y poco discutidos de este lado del mundo es como ellos se encargan de las crisis nerviosas y esto es causado por medio de un proceso llamado introspection rundown el cual según ellos es tan efectivo que ha parecido ir reemplazando la psicología progresivamente dentro de la religión a pesar de esto el procedimiento en sí sigue siendo mayormente un misterio para el público en general lo único que conocemos a ciencia cierta es una víctima de este Lisa McPherson era un miembro del culto el cual en 1995 fue determinada por la iglesia que tenía ciertos problemas de inestabilidad mental por lo que la obligaron a pasar por este proceso y para septiembre de ese mismo año se jactaban de haberla curado sin embargo en noviembre ella se vería involucrada en un accidente automovilístico al cual los paramédicos le prestarían poca importancia debido a que ella no se veía realmente lastimada después del incidente pero en el lugar comenzaría a desnudarse lo que la hizo que la llevaran al hospital donde con... pero en el lugar ella comenzaría a desnudarse de la nada lo que hizo que la llevaran al hospital donde comprobaron nuevamente que se encontraba ilesa debido a que parecía padecer de algún tipo de trastorno mental y es entonces cuando llegarían los cientólogos al edificio y con su presencia Lisa de la nada diría que no necesitaba ayuda se negó a recibir todo el apoyo físico psicológico que solicitaba hasta hace unos minutos y al contrario ella rogaba que los dejara salir con ellos el juen franquezada diría sobre el caso Lisa McPherson se negó a la atención psiquiátrica y a la revisión médica expresó su deseo de recibir por el contrario atención religiosa por parte de su congregación semanas después se había encontrado su cuerpo completamente deshidratado y malnutrido con varias mordidas de insectos como cucarachas los cuales hasta la fecha no sabe si estuvieron ahí antes o después de su muerte al inicio el estado acusó a la cienciología de su muerte con dos cargos severos siendo practicar medicina sin licencia y abuso y negligencia de un adulto discapacitado pero estos cargos serían retirados el 13 de junio del 2000 donde la causa de muerte sería cambiada de indeterminada a un accidente lo cual provocó que su familia impusiera una demanda ante la iglesia lo cual provocó que su familia impusiera una demanda ante la iglesia que hasta donde tengo entendido no llegó a ningún lado lo cual hace de este procedimiento algo muy macabro que existe dentro de nuestro mundo pero del cual sabemos poco o nada esta es una elaborada teoría la cual comenta como los estados unidos fueron creados como un experimento por medio de países europeos para ver si la democracia podía realmente funcionar en un mundo que mayormente funcionaba por monarquías de esta forma muchas personas buscan intentar comprender y explicar los radicales cambios que ha experimentado el país a lo largo de los años diciendo que son fuerzas externas intentando terminar con lo que ellos mismos intentaron crear al ver como el experimento se ha salido de control y se ha vuelto en uno de los países más importantes del mundo desde la creación de los juegos online han existido varios rumores de afiliaciones del gobierno específicamente que estos suelen vigilar todas las partidas buscando personas que destaquen para anexarlas a actividad militar pero esta también tiene otra variante comentando como en realidad están vigilando muy de cerca los chats para conocer qué opina este segmento de la población y si hay algún tipo de comportamiento peligroso lo cual si consideramos las curiosas medidas que juegos como Roblox toma con China notarás que no es tan imposible en el año 1885 un hombre sería arrestado por cargos de asesinato su nombre era John Babacom Lee el cual fue setenciado a la orca lo cual desencadenaría en un caso bastante bizarro en primer lugar las pruebas en su contra eran bastante flojas siendo solamente culpado por ser el único hombre en casa ese día y por tener un extraño corte en el brazo el día de su ejecución la trampilla para colgarlo no se abriría suceso el cual se repetiría tres veces a pesar de las múltiples revisiones al mecanismo este simplemente no funcionaba cuando John se paraba sobre él gracias a este aparente caso sobrenatural ganaría el apodo de el hombre que no pudieron colgar por lo cual sería sentenciado a una vida en prisión uno de los involucrados en el proceso del ahorcamiento decidió retirarse del caso debido a que Dios no quería que este hombre fuera colgado lo que mucha gente apunta como la prueba de la existencia de un Dios salvando la vida de un hombre inocente los videojuegos son una industria que en los últimos años se ha vuelto extremadamente popular y pese a que sabemos mucho del negocio al final como todo han tenido lazos con el crimen en Japón durante la era de los arcades era bastante común encontrar que las compañías tuvieran nexos con los yakuza de hecho según un informante de la industria con el pseudónimo de Hideo Nanashi comenta como en Japón se tiene un estigma sobre empresas dedicadas al entretenimiento e incluso los arcades están regulados por las mismas leyes que manejan las industrias para adultos o rosas del país es por esto que se involucra con el bajo mundo las únicas empresas que probablemente han hecho negocios mantenidos limpios son Nintendo y Namco desde secuestros extorsiones y dinero sucio por todos lados estos lazos han estado ahí por años ahora la teoría conspirativa comenta el como los yakuza estarían pagándoles a los desarrolladores para agregar ideas cada vez más locas a los videojuegos para provocar la caída de Occidente junto con promover sus ideales anarquistas para eventualmente tirar al mundo al caos el factor Oz obtiene su nombre de la obra del mismo nombre nacido en 1951 es la idea en donde se comenta el como debido a cierta combinación de factores podrías abandonar este universo para visitar otro que se encuentre muy cercano este mundo sería bastante similar al nuestro junto con sutiles diferencias lo cual podría ser la explicación detrás de ideas como el déjà vu o el sentimiento en general de que hay algo malo alrededor de ti conforme ha pasado el tiempo la gente ha comentado como esta podría ser evidencia de un cambio a gran escala de personas entre universos lo cual terminaría en el efecto Mandela Richard Shaver es un autor de cómics reconocido específicamente por sus historias de ciencia ficción las cuales parecían presentar ideas extrañas a la población que han ganado bastante popularidad en los últimos años especialmente una teoría la cual postula que hace miles de años extraterrestres dejaron su descendencia en este planeta los cuales tendrían una sociedad bajo tierra donde periódicamente buscarían humanos para alimentarse o solamente por entretenimiento estas ideas parecen relacionarse con la tierra hueca y agarta por lo que mucha gente considera que fue las primeras personas en extender este conocimiento secreto camuflándolo como ficción desde la creación del internet el contenido para adultos ha sido cada vez más popular y fácilmente accesible por medio de diversas páginas links y etc hasta el punto que mucha gente defiende esta industria y sus prácticas cohesionables con su vida una teoría que busca explicar este crecimiento repentino es debido a la importancia que podría tener para las élites como una pieza estratégica para controlar a la población por medio de su propia líbido esto basado en cómo aquellos que consuman grandes cantidades de este material constantemente tienen más probabilidades de ser tímidos y conformistas quedándose solo con el material en vez de buscar una verdadera pareja ya sea por estándares inalcanzables o simple introvertividad la población poco a poco se hace más sumisa y fácil de controlar esta es otra práctica religiosa la cual se conoce como creer en varios dioses pero solamente alabar a uno es una idea la cual ha acompañado a nuestros humanos durante nuestra historia a través de varias religiones más que nada este punto existe para recordarnos la idea de varios dioses dentro de nuestro mundo esta es una idea la cual se relaciona con la espiritualidad e incluso conceptos como el viaje astral mostrándolo como una habilidad la cual puede ser aprendida la idea es la siguiente en tiempos de estrés puedes escapar de tu cuerpo y visitar un universo paralelo para recibir consejo o ideas las cuales te puedan ayudar esto de nuevo engloba bastantes teorías que hemos visto desde el factor Oz hasta el suicidio e inmortalidad cuántica debido al multiverso infinito incluso comentando que es por miedo de esto que lograrías alcanzar la inmortalidad Fulcanelli es el seudónimo de un famoso autor de libros de alquimia escritos durante el siglo XX son estos diarios y algunos relatos de la época quienes comentan que fueron sus alumnos que son la única prueba actual de que esta persona realmente existió alguna vez no solamente es uno de los alquimistas más conocidos y misteriosos de la historia aunque también parece ser la persona que tiene la clave para el misterio de la piedra filosofal esto debido a que varios de sus estudiantes comentan cómo podía convertir 100 gramos de hierro en oro con facilidad de momento pese a toda esta información conocida de él sigue manteniéndose como un misterio si se trataba de una persona o varias de ellas bajo un seudónimo o incluso cuando fue la fecha de su muerte y conforme más pasa el tiempo parece mucho menos probable identificar realmente si existió este es un escenario de fin del mundo relacionado con la nanotecnología e incluso la singularidad esta nos comenta cómo al crear nanorobots sustentables y replicables comenzarán a consumir la materia a su alrededor para crear más de ellos sin control hasta dejar nada más detrás debido al miedo que se tiene de volvernos dependientes de la tecnología estamos abriendo las puertas a no una inteligencia maligna con ganas de terminar con los humanos sino que lo haga para mantener su propia supervivencia el bosque de Pocaini es uno de los lugares más conocidos de Letonia teniendo un gran atractivo turístico esto debido a que es reconocido como un lugar lleno de energías debido a ser un lugar sagrado del país al llegar lo que puede que llame más tu atención son los conjuntos de enormes y pesadas rocas que se encuentran alrededor del lugar la parte curiosa es que la gente asegura que cada cierto tiempo se mueven muy levemente de un lugar a otro esto ha conectado al lugar con varias leyendas y supersticiones paranormales que le han dado su fama todos conocemos la historia del Titanic uno de los accidentes marítimos más conocidos a lo largo de la historia sin embargo poco a poco una teoría ha comenzado a surgir que nos comenta como en realidad no se hundió y todo esto fue parte de una gran estrategia para reducir pérdidas toda la teoría se basa en como la compañía White Star Line tenía un segundo barco muy similar conocido el Olympic el cual era bastante similar al Titanic en apariencia y tamaño excepto por un pequeño detalle un par de semanas antes del incidente que todos conocemos el Olympic había sufrido un accidente que dañó enormemente al barco que costaría una fortuna en reparar por lo que simplemente decidieron cambiar los nombres y dejarlo salir así esperando a que se hundiera para usarlo como una estafa a la compañía de seguros mantener felices a los inversores con ese dinero y ahorrar un poco de efectivo la evidencia que parece dar a esto más credibilidad es lo que hizo JP Morgan antes del suceso JP Morgan era uno de los accionistas más importantes de White Star el cual canceló su viaje un día antes debido a un problema de salud cuando en realidad había escapado de Francia y se le había visto completamente sano un par de días después esto junto con el hecho de que él había decidido quitar siete estatuas valiosas del barco antes de que emprendiera su viaje existe mucha más evidencia que podría parecer confirmar esta teoría que también no es al 100% increíble alrededor del internet puedes encontrar información que clama como el museo Smithsonian americano ha sido más corrupto de lo que se esperaba según esto se comenta que alrededor de los años 1900 la comunidad científica se encargó de destruir miles de cráneos fémures y otros restos antropomorfos de gran tamaño esto se hizo debido a que ponía en riesgo la teoría de la evolución con la que la ciencia estaba de acuerdo en ese momento por lo que al verlo como una amenaza decidieron eliminarlo estos cráneos provenían del norte de Estados Unidos y podrían haber respondido algunas preguntas sobre la evolución humana y migración a América que se tenía durante la época esto parece apoyar la teoría de que por motivos religiosos o de interés gubernamental toda información relacionada con gigantes Nephilim u otras cosas ha sido censurada a lo largo de la historia como un niño al abrir sus ojos por primera vez como volver a ver un atardecer o como un forense que quería una salida fácil y se encontró con algo mucho más grande algo que según entiendo no pudo aceptar algo que tú tampoco has logrado entender es aquí donde tu viaje comienza y donde el mío termina dijiste que me darías la información ¿de qué diablos hablas? y fue en ese preciso momento en donde el caso se vuelve algo más personal no solamente por el tono tranquilo de las víctimas o como pareciera que su última conexión acababa de ser eliminada sino que muy en el fondo él sospechaba que estaba hundiéndose en algo que nunca debió haber visto esta historia continuará ¿de qué diablos hablas? ¿de qué diablos hablas?